Iniciamos con unas palabras de bienvenida por parte de la CONAFOR y posterior a eso pues se inician las presentaciones. Adelante doctor Gilbera, le doy la palabra. Muy amable, muy buenos días doctor, gusto saludarle. Bueno, el día de hoy estamos próximos a concluir un proyecto el cual se denomina establecimiento de huertos semilleros asexuales regionales y ensayos de progene de epinocetostrobus para la evaluación genética de progenitores. Este proyecto para algunos de ustedes que por primera vez lo escuchan fue afortunadamente apoyado por fondos sectoriales CONACYT CONAFOR donde la CONAFOR fue y es el área operativa para quien se ha estado realizando todo este proyecto y al final de cuentas para beneficio de comuneros y propietarios de bosques. El día de hoy nuestro principal objetivo es difundir las tecnologías y experiencias técnicas que se han en este caso desarrollado en este proyecto y básicamente la manera como se va a presentar es a través de cada uno de los diferentes integrantes en este proyecto por regiones. El proyecto fue en forma inicial dividido por regiones. Tenemos la región 1 que le denominamos occidente en la cual están los estados Michoacán, Jalisco y en este caso el doctor Rubén Barrera nos va a hacer favor de dar una plática. En la región 2 que es la región centro dos personas van a colaborar. El doctor Jesús Vargas que cabe señalar que también es uno de los responsables técnicos de este proyecto básicamente en el área operativa y el doctor Javier López. Entre los dos van a dar conferencias en forma independiente. Para la región 3 la Universidad Veracruzana nos va a apoyar el maestro en ciencias Guillermo Rivas en la región 4 para que es la región sur Oaxaca Chiapas. Básicamente el maestro Adán Hernández y el doctor Martín Gómez son quienes van a estar apoyando con su con su plática. La manera en que está presentado que se van a presentar la información es el proceso como se realiza de una manera vamos a llamarle técnica de un proyecto. Iniciamos con lo que es la selección de árboles superiores. En este caso para cada una de las regiones se hicieron procesos de selección de arbolado con características deseables. Sobre eso se van a comentar posteriormente. Una vez seleccionados vino el proceso de recolección. En este caso sobre exclusivamente sobre aquellos árboles selectos se colectó semilla y se colectaron también algunas partes vegetativas. Posteriormente vino el proceso de producción. Nos van a hablar sobre eso al proceso de producción. Tenemos después el mantenimiento. En este caso de los ensayos de progenia. Como el proyecto lo señala son huertos asexuales. En este caso tenemos que tener bien definida lo que es el patrón y cuál es el injerto de la selección que se hizo en campo de los árboles élite y posteriormente el establecimiento y manejo de los huertos. Y en eso consiste el taller de difusión de tecnología, transferencia de tecnología que vamos a tener el día de hoy. Normalmente como ustedes saben cada uno de ellos de nuestros participantes, gente con mucha experiencia, alta capacitación, trabajan básicamente en universidades e institutos de investigación, gente reconocida, afortunadamente algunos de ellos a nivel nacional y otros a nivel internacional. Por mi parte sería todo lo que podría yo decir en relación a lo que va a ser este taller de transferencia de tecnología. Así que doctor Filemón, si gusta usted por favor dirigir algunas palabras para que iniciemos. Gracias doctor Gil. Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de los diferentes lugares de México a este evento, a los investigadores de las diferentes universidades y centros de investigación que están o que participarán en este evento, asimismo a los compañeros de la gerencia de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas de aquí de oficinas centrales, a los compañeros de las promotorías de desarrollo forestal que están conectados, a productores y profesionales forestales que hoy nos acompañan, académicos también, que hoy nos acompañan en este evento. Sean todos bienvenidos. Quiero comentarles que la CONAFOR a través de la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología tiene la función de apoyar la realización de actividades relacionadas con la difusión y divulgación de resultados de investigación y transferencia de tecnología. El día de hoy se abre este espacio a nivel nacional para acompañar este evento técnico científico denominado establecimiento de huertos semilleros asexuales regionales y ensayos de progenio de pinus eulostrobus para la evaluación genética de los progenitores, a través del cual se presentarán los resultados de investigación de un proyecto derivado de una colaboración entre varios centros de investigación de México con el apoyo económico del extinto fondo sectorial CONACYT CONAFOR. Destaco la participación de universidades y centros de investigación como la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados, el INIFAP, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros, y considero muy valioso el conocimiento generado por este grupo de trabajo respecto a esta especie de pinus eulostrobus de distribución amplia en México, identificada como especie de los ecosistemas de bosque de clima templado, clima templado frío, con un gran potencial de uso en la silvicultura, principalmente por la calidad de su madera. Y no dudo que este evento será de gran beneficio para todas las personas conectadas en esta reunión. Pues agradezco a todos los ponentes, al doctor Gilbera, y bueno, sin más comentarios vamos a dar inicio con este evento. Le dejo la palabra a mi compañera Jessica Alquisiras. Adelante Jessica y muchas gracias a todos. Bueno, la primera ponencia es por parte del maestro Adán Hernández del INIFAP, que se titula Selección de Árboles Superiores. Puede empezar a proyectar su presentación, maestro. Muchas gracias. Bueno, como ya las intervenciones anteriores, se me da la oportunidad para poder platicar un poquito con respecto a la Selección de Árboles Superiores, de la experiencia que nosotros desarrollamos a partir del proyecto de pinus eulostrobus. Bueno, mi nombre es Adán Hernández Hernández. Este, el pinus eulostrobus, como bien se comenta y como la parte, este, la parte del sector forestal, pues sabemos que es una especie de mayor importancia en el país por su rápido crecimiento, por una excelente calidad de madera y sobre todo porque tiene una amplia distribución en el país, que se extiende desde el noroeste de México hasta el sur de Guatemala y Honduras. Pero sobre todo, este, esta distribución natural que tiene una altitud que va desde 1600 hasta 3200 metros sobre el nivel del mar, que lo hace tan importante esta especie. A continuación les muestro una imagen de un bosque de pinus eulostrobus que nosotros recorrimos en la comunidad de San Pedro del Alto en Oaxaca y vemos una, un impresionante crecimiento que tienen estos árboles después de la liberación. En la parte izquierda vemos un incremento de uno de los arbolados. En la parte central de la imagen, este, el árbol que señalo tiene un incremento aproximadamente de 2.5 metros y luego una tercera que también arriba de los 2 metros. Entonces, definitivamente es una especie de muy rápido crecimiento. Este, los pasos para la selección de árboles superiores, este, empieza por definir el método de selección y los requerimientos mínimos que reúnen los árboles cantidatos. Un segundo punto sería definir las áreas de selección en donde se recomienda que éstas se ubiquen en el área donde se utilizaría el material mejorado para evitar reducciones de la ganancia genética por efecto de interacción genotipo más ambiente. Esto se refiere precisamente en el lugar donde se establecerían ya los ensayos de progenie o el cuarto semillero, ya sea asexual o sexual. En el tercer punto, sería recorrer los rodales naturales y seleccionar árboles cantidatos y desechar los que no cumplan con los requisitos mínimos preestablecidos. Después de seleccionar estos árboles, tanto los candidatos como los testigos, se calcula el porcentaje total final de cada árbol candidato y seleccionar los que superan el puntaje mínimo preestablecido para cada árbol superior o en su defecto los mejores hasta completar el número deseado. Y por último, la sanción final es o no un árbol superior. Los métodos de selección de árboles superiores, usualmente se habla de tres. La primera es el método de árboles testigo por comparación. Una segunda que se trata de un método de selección por regresión o de línea base. La tercera es un método de valoración individual. Y en el proyecto a nivel nacional, nosotros empleamos el primer método, que es el método de árboles testigo o por comparación. La imagen que se muestra es un árbol que seleccionamos de pinos o gusturubos en la comunidad de Santa Catarina Xtepéji, acá en Oaxaca. Una vez iniciando el proyecto, la primera actividad que se desarrolla es principalmente la socialización, tanto con las instituciones de gobierno federal como las instituciones de gobierno local, las comunidades y los asesores técnicos forestales. Después, llamamos a una socialización un poquito más, de mayor amplitud podríamos llamar, donde participan comunidades y asesores técnicos forestales y las comunidades, en este caso la Comisión Nacional Forestal, que ha apoyado muchísimo. Después de estar en esa socialización con las instituciones, comúnmente participamos en una asamblea con comunidades, donde presentamos el proyecto. Y es muy importante porque depende mucho el nivel de socialización con las comunidades para que el proyecto logre el éxito requerido. Tan pronto nosotros tenemos ya el acceso, el permiso de parte de las comunidades, incursionamos a los bosques y lo primero que hacemos es detectamos dónde podrían estar los rodales puros o naturales y puros de preferencia de la especie de interés. En estos rodales, principalmente por el tipo de método a emplear para la selección de los árboles superiores, es recomendable que se busquen rodales coetáneos. Los rodales tienen que ser libres de plagas y enfermedades. Cuando nosotros incursionamos a estos rodales, lo primero que empezamos a buscar es la rectitud del arbolado. Como pueden ver, uno de los árboles al fondo pareciera que muestra una rectitud aceptable para ser seleccionado como árbol, árbol candidato en este caso. En esta otra imagen mostramos una vista tanto panorámica de cómo se vería un árbol superior. En este primero, perdón, es un árbol candidato, después de ser evaluado, pues pasa a ser el árbol superior. Observamos la rectitud, observamos la copa, observamos la inclinación que tienen las ramas y el diámetro de las ramas, principalmente. Las características del arbolado candidato es que el volumen debe ser superior al promedio del rodal. Un segundo punto a considerar es que el puste debe ser recto y cilíndrico. La copa debe ser estrecha y simétrica. Las ramas deben ser delgadas y con un ángulo de inserción cercano a 90 grados. Y por último, pues, ausencia de plagas, enfermedades o algún daño en el arbolado. El método de árboles testigos o de comparación, básicamente consiste en seleccionar el árbol candidato, ¿sí? Y al menos tres árboles testigos para poder comparar en términos de altura, de diámetro, de edad, de grosor de rama y de la inclinación de la rama para poder evaluar el árbol candidato. En este caso, a la izquierda tenemos el árbol superior, en este caso porque ya está marcado. Y a la derecha, los árboles que tienen marcado un punto blanco son los árboles testigo. Algo importante cuando se maneja ese tipo de metodologías es de que el árbol testigo tiene que estar por arriba. En caso de que tenemos un desnivel en el terreno, que regularmente lo es, el árbol candidato tiene que estar por arriba de los árboles testigo o sobre la misma curva de nivel, pero no puede estar por abajo de los árboles testigo porque en ese caso estaríamos beneficiando el árbol candidato. Posiblemente porque hay mayor materia orgánica, el suelo es más grueso, a lo mejor estamos cerca de algún arroyo, le vamos a beneficiar de alguna forma. Por ello es de que la metodología nos marca que el árbol tiene que estar por arriba de la curva de nivel comparado con la selección de los árboles testigo. Cuando se evalúa la rectitud, vemos en la primera imagen del lado izquierdo el número uno que significa que los árboles torcidos más que leves que impiden proyectarse a su ápice a través del juste. En este caso, el árbol, en caso de que los árboles testigo, que a veces están así, se le asigna un número uno. El número dos se trata de un árbol recto con más de una leve torcedura. Tiene la forma del tallo. El árbol tres es el árbol recto con una leve torcedura y el árbol con número cuatro es un árbol perfectamente recto. Los árboles superiores comúnmente están como el árbol cuatro, que se le asigna un número cuatro. Y los testigos es posible que encuentres árboles en donde se le asigne un uno, un dos o un tres, pero en nuestra metodología nos cerramos a que estén al número dos, al número tres y los superiores al número cuatro. En cuanto al diámetro de ramas, se califica de menos dos a dos. El valor menos dos indica que el diámetro debe ser muy superior al promedio. El valor menos uno es igual al diámetro moderadamente superior al promedio. El árbol con el valor cero es un diámetro promedio. Y el valor uno se le asigna a aquellos árboles que tienen un diámetro moderadamente inferior al promedio. Y el dos sería para árboles con diámetro muy inferior al promedio. Así es como se evaluaron en campo los árboles. Comendaba yo que este es un proceso un tanto complicado en campo, dado que tenemos que alejarnos a cierta distancia para poder observar a través de binoculares las copas, las ramas de estos árboles, tanto los árboles exigios como los árboles candidato en este caso, ¿verdad? Entonces, es ser muy cuidadoso en el manejo de la asignación de estos valores durante la evaluación. En ángulo de ramas, también hay unos valores que se le asignan. Si vemos, hay tres imágenes de árboles ahí a la izquierda. Vemos que un árbol podría asignarse un valor de menos dos cuando se trata de aquellos árboles cuyas ramas tengan un ángulo muy cercano a cero. El valor menos uno se le asignarían a aquellos árboles con ángulos cercanos a cero. Y el valor cero se le asignarían a aquellos árboles con ángulo de ramas promedio. Y el valor uno para aquellos árboles con ángulos cercanos a 90 grados. Y el dos para aquellos árboles con ángulos de ramas muy cercanos o igual a 90 grados. Así es como fueron evaluados los árboles en campo. También es un proceso complejo, pero necesario para la evaluación y descartar esos árboles, cantidatos que pudieran ser superior en caso de que no mantengan cierta característica deseable en esos términos de canrodiámetro como en la iluminación de la rama. Para poder cuantificar los conos de los árboles, tanto superior como los testigos en campo, lo que hacemos es que se revisa bien bien la copa y se empieza a cuantificar más o menos cuántos números de estrobos femeninos es lo que cuenta el árbol. Es un proceso un tanto difícil, pero también es posible. Todo depende de la distancia que nos alejamos de los árboles para poder revisar la copa. Entonces el número uno es que el número igual o mayor que el promedio de los cinco árboles se le asigna un cero puntos. Y cuando el árbol tenga un número inferior a los cinco árboles, un punto en 20% o más. Entonces ya la metodología es muy precisa y ahí se define el puntaje a asignar al árbol superior de acuerdo al número de conos que presenta. Existe un formato para poder evaluar estos árboles cantidatos. Son cinco apartados. La primera son datos generales. Les presento una de las fichas técnicas de uno de los árboles que se seleccionaron en Oaxaca. Hay un apartado donde se pone la especie, el número de árbol superior, en este caso asignado, que ya sería una vez de que se evalúe y se acepta como un árbol superior, pues se asigna un valor. En este caso es el número uno. El tipo de rodal, ya sé si se trata de un rodal natural, alguna plantación y el número de rodal en caso de tenerlo y la edad del arbolado, ¿sí? La edad del árbol, en este caso superior. El estado donde corresponde, el municipio, el poblado, la propiedad, si es comunal, si es privada, si son bienes ejidales, y el paraje, ¿no? El nombre del paraje y la institución que realiza estos trabajos, en este caso el INIFAP. Perdón, ¿eh? Entonces la altitud también, la latitud y, bueno, las coordenadas del arbolado y la persona que realiza la selección y la fecha de la selección. El segundo apartado tiene que ver con la evaluación de los árboles, medición de los mejores cinco árboles dominantes. Hay dos apartados. En la izquierda, el 2.1, que tiene que ver con las características del árbol candidato. En esos puntos que nos requiere este apartado tiene que ver con la altura, la altura de fuste limpio, el diámetro normal, el volumen, la copa, la rectitud del fuste, la poda natural, el ajuste por edad. Es una fórmula que también presento más adelante para poder realizar el ajuste por edad. Y, por último, la suma del puntaje, ¿no? Del punto 5 al punto 8. Entonces, allá se le asigna un valor allá. Por cantidad. Del lado derecho, el 2.1, ¿qué tiene que ver con las características de los árboles testigo? En este caso, la metodología nos requiere cinco árboles testigo, pero de acuerdo a las características del rodal, del manejo que se realiza en las comunidades, pues a veces no es posible encontrar más de tres árboles testigo. Es muy difícil encontrar esos árboles ya en campo. Comúnmente, y con mucho esfuerzo, se encuentran hasta tres árboles testigo para poder comparar el árbol candidato en este caso. ¿Por qué? Porque en la metodología nos marca que no tenemos que alejarnos más que 50 metros, cuanto mucho, para poder seleccionar los árboles testigos a partir del árbol cantidad. por eso es de que aquí nada más se presentan tres valores. Y también tenemos que registrar la altura del árbol, la altura de justa, limpio, diámetro normal, volumen, la edad y copa, y principalmente de tanto del árbol candidato como el árbol como de los árboles testigo nos pide un promedio de estos árboles para poder realizar la comparación. En este tercer apartado del formato que tiene que ver con la caracterización de puntajes también nos requiere el volumen, la altura, el diámetro normal, el puntaje del árbol candidato al igual que los testigos y el puntaje del candidato. En este caso les hablaba en la... Voy a regresar una proyección donde platicábamos sobre el ajuste por edad. En la parte derecha superior hay una fórmula para el ajuste por edad que tiene que ver la altura que es igual a la altura del candidato entre la altura del promedio de los testigos multiplicado por 100 y el resultado menos, menos el valor de 100 para poder conocer el porcentaje de la altura. y en función de eso nosotros empezamos a ver cuál es el puntaje a asignarle a ese árbol de acuerdo primero al porcentaje de altura que tiene y después si se trata de un árbol menos de 30 años o un árbol que se encuentra en 31 o 50 años o un árbol superior a 50 años y el puntaje superior que resulte que puede ser menor a 5 se le asigna valores de 0 dependiendo de la edad o algún valor entre 6 a 8 si es que se trata de perdón o algún valor entre 1 a 3 si se trata de árboles que tuvieron alguna este porcentaje de altura entre 6 a 8 y así sucesivamente por eso por eso tenemos la tabla en este caso el árbol superior tuvimos que asignarle un 0 porque estuvo por abajo de menos 5 y el puntaje total asignado a ese árbol superior fue el número 17 así es como resultó comparado ese árbol y resultó ser un árbol superior en este apartado el apartado 4 del formato tiene que ver con la distancia en metros al árbol adulto más cercano en cada cuadrante tiene que ver con el árbol superior si los árboles cantidatos si a cuántos metros están distanciados del árbol superior si están en el norte en el este en el sur o en el oeste ¿sí? y por último el apartado 5 del formato nos establece que debemos presentar una fotografía del árbol superior en este caso el código que se usa pues es una S de árbol superior y un número 1 en este caso por ser el árbol 1 seleccionado en ese año 2017 en esta gráfica vemos cómo se se empieza pues a codificar el árbol comúnmente se ponen dos anillos aquí nada más por falta de pintura creo no se le puso el blanco pero el blanco y después un color rojo al igual que abajo el color rojo y luego un color blanco los anillos y en medio se coloca el número asignado a ese árbol en este caso es el árbol superior número 25 y así es como se quedó marcado en campo largo un poquito antes gracias doctor perdón un poquito nomás antes se me pasaba por ahí mencionarles que los árboles nosotros lo dejamos este seleccionamos los árboles a cada 100 metros en el en el rodal donde fuera precisamente para este dentro de los de los este de los lineamientos que nos que nos requiere la metodología no seleccionar estos árboles superiores a menos de 100 metros lineales en cada uno de los rodales por lo tanto nuestros árboles superiores estuvieron distanciados por lo menos 100 metros de distancia entre uno y otro y pues este de mi parte es todo y muchas gracias gracias maestro vamos a continuar con la siguiente ponencia es por parte del doctor martín gómez cárdenas del inifaf con el título de recolección y beneficio de semilla pues ya adán nos hizo favor de mostrar cómo es el proceso de selección de los árboles un método muy riguroso y que sigue diríamos las experiencias que por muchos años han hecho en no solo en México sino en otros países ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la recolección y el beneficio de semilla pudiéramos decir que aquí no hay mucho que abundar sin embargo la verdad es que en esta fase tenemos una gran oportunidad de formar gente de contribuir con la generación de conocimiento nuevo o por lo menos de información útil para la especie y hay algunos aspectos que son de interés también para el mejoramiento genético forestal vamos a revisar varios temas es la recolección de conos en sí cuándo hacerlo dónde y cómo también tenemos que ver cómo preparar gente para que aprenda a escalar en los pinos no cualquiera lo puede hacer pero los que lo pueden hacer también tienen que recibir algunos tips para evitar algunos riesgos que son de mucha importancia tenemos diferentes equipos para hacer el escalado y podemos hacer también en algún momento de hecho tenemos que hacer el beneficio y la caracterización de conos y semillas para ellos se lleva una bitácora también pues el proyecto generó información la cual está registrada y está disponible en tesis y publicaciones tanto para conos como para semilla y germinación igual la información registrada disponible en tesis y publicaciones está disponible para todo mundo se ha derivado una buena cantidad de información y este por otro lado también se parte de la semilla que se colectó fue enviada al CNRG donde se tiene resguardada una última parte vamos a entrar a agradecimientos bien esta fase de recolección y beneficio se llevó a cabo en la etapa 2 específicamente la recolección se hizo en noviembre de 2017 a enero de 2018 y el beneficio se hizo desde que arranca la cosecha de la semilla en diciembre hasta junio del 2018 de alguna manera el escalado se hizo de diferentes formas la predominante para digamos la región de 4 que fue Oaxaca y Chiapas utilizamos bicicletas conocidas como Bambelos otros utilizaron espuelas y algunos más en algunos momentos utilizaron cuerdas tipo rappel hay ventajas y desventajas en cada uno de los equipos así por ejemplo el uso de Bambelos evita el daño todo tipo de daño a estos árboles tan valiosos sin embargo requiere de entrenamiento hay cierta lentitud para subir y para bajar y pues de alguna manera el equipo tiene un costo pues importante las espuelas tienen como ventaja que son rápidas pero generan mucho daño al arbolado y también hay riesgo de caídas para ello siempre es importante tener un cinturón de resguardo el escalado con cuerdas es también muy bueno porque no genera daño pero ocupa buen entrenamiento buena condición física y no es tan barato que digamos en el grupo en varios frentes en las cuatro regiones se procuró entrenar o asegurarnos que los escaladores estuvieran bien entrenados y entonces se impartieron cursos de capacitación hubo una buena cantidad de gente preparada que ha quedado en todas las entidades donde el proyecto se lleva a cabo y mucha gente pudo conocer también las variaciones en el equipo que se recomienda aquí se muestran algunas escenas en Santa Catarina y Tepeji en algunos lugares de la Sierra Norte de Oaxaca y varios compañeros del Estado de Michoacán que fueron para allá para mostrar cómo utilizar los baumbelos una buena cantidad de estudiantes participó además de técnicos comuneros y algunos investigadores aquí se muestran cuatro imágenes en la izquierda se ve el uso de baumbelos las siguientes espuelas cuerdas para algunos ágiles que son delgados y tienen la habilidad pero también se muestra una al final a la derecha donde se usa de cualquier cualquier cosa que se pueda escaleras los árboles vecinos para llegar al interés y en fin como se pueda pero el equipo no hace al maestro pero sí garantiza que haya pues diríamos finalmente la colecta deseada en enero febrero de 2018 se extrajo la semilla de los conos se secaron los conos al sol por dos o tres semanas se registraron escamas peso seco diámetros ecuatorial y polar también lo mismo para las semillas se determinó la proporción de semilla vana la semilla viable la germinación para cada familia fue evaluada en marzo junio y este ya en etapas posteriores casi nadie pudimos entregar las accesiones al CNRG en el primer año de cosecha porque había escasez y lo hicimos diríamos alguno una parte en ese año pero terminamos entregando las accesiones al CNRG en etapas dos tres e incluso cuatro hay mucha información que se generó y que está disponible tanto en tesis como en publicaciones tecnológicas aquí vamos a ver algo de los conos por ahí se ve la imagen donde se muestran donde se tomaban los el diámetro ecuatorial y el diámetro polar y se ve también en la gráfica como de alguna manera pues podemos jugar con esa información para conocer la variabilidad que existe dentro de nuestros sitios de colecta o regiones de colecta y poder comparar entre árboles de una y otra región no sé si escuchan ese ruido bien respecto a conos por ahí podemos reflejar algunas de las experiencias que vivimos por ejemplo tenemos en este cuadro que es superior a la izquierda los valores mínimos promedio y máximo para distintas variables por ejemplo para el número de conos algunos árboles pues algunos de hecho tuvieron cero porque ustedes saben que los años semilleros nos juegan a veces malas pasadas pero de manera general y promedio por región tenemos árboles que dieron solamente 13 conos hasta algunos que dieron 87 sin problema el peso por kilogramos también varió desde 2.8 hasta 12.2 y así hubo variación tanto en el número de semillas por cono como el número total de semillas por árbol varios compañeros y antes maestría en esta fase de conos y semillas fueron insertando integrando información valiosa y ha quedado registrada por ahí y se puede acceder algunas otras no solo en las tesis sino también en artículos científicos aquí tenemos un ejemplo de cómo varía el peso verde del cono y el peso seco para cuatro comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y en la parte superior derecha también se puede ver diríamos ya reflejado en forma ilustrativa cómo varía el diámetro de los conos el diámetro diríamos ecuatorial siguiendo con los conos también pues viendo ya las pruebas diríamos para hacer las comparaciones por ahí se muestran los resultados de la prueba de Wilcoxon y se ve la diferencia que hay entre Ixtepeji con respecto a las otras tres comunidades por ejemplo abajo pueden ver muy característico en Oaxaca no tenemos solamente al pinus de los trovos típicos sino a la a lo que han llamado muchas veces pinus oaxacana que taxonómicamente aunque algunos no lo queremos reconocer pero es pinus de los trovos variedad pulsensis no ha habido ninguna otra justificación como para cambiar esa condición pero si corresponde a las poblaciones muy conocidas de pinus oaxacana que describió Miroc viendo la semilla pues tenemos también los diámetros ecuatoriales y polares y algunas de las demás actividades y mediciones que estuvieron tomando incluso se ve en la parte inferior derecha como se estuvo separando por flotación la semilla vana de la semilla llena que es una práctica muy común en los viveros de forma tradicional en el cuadro este inferior izquierdo pues se ven algunos datos de la semilla llena de la semilla viable el valores diríamos mínimos máximos y promedio de largo y ancho y el peso de cien semillas toda esta información fue prácticamente la mayoría de las cuatro regiones y mucha de esta información igual para seguir formando nuevos ingenieros forestales nuevos biólogos nuevos ingenieros agrónomos siguiendo con la germinación también tenemos ahí valores mínimos promedios y máximos para la germinación total los días de inicio de los días de duración y algunas otras variables que se ven en las gráficas esta información es muy útil porque nos va permitiendo conocer cómo se comportan pues diríamos los hijos que son medios hermanos entre sí de cada uno de los árboles selectos en campo las curvas de germinación y la curva de germinación total para la especie se muestran ahí y se ven algunos rasgos de las semillas y de los conos que fueron colectados el secado de los conos aquí están dos lotes de pinos de dos trovos típicos de acá de michoacán y bueno esta información que ha sido generada por distintos lugares en las cuatro regiones pues se muestra aquí como por ejemplo gaby una compañera de oaxaca pues utilizó para obtener su licenciatura para graduarse también rey david aragún peralta logró su licenciatura y después su maestría y produjo información muy valiosa con con este pues las mediciones evaluadas los rasgos la variación que hubo en las distintas familias de medios hermanos de árboles de oaxaca principalmente aquí vienen algunos datos también ya de datos de maestría de rey david donde vienen incluso correlaciones entre variables tanto las morfológicas como las ambientales donde están habitando los árboles madre que fueron los donadores de las semillas o quienes son ostentan pues la paternidad de los medios hermanos de los distintos árboles selectos no solo hubo tesistas también hubo estudiantes que en el servicio social aprendieron muchísimas diríamos cosas interesantes de la semilla de la germinación de los conos de los árboles en campo también hubo compañeros de estancias profesionales y invitados en programas de CONACYT pero también hubo divulgación en foros locales y algunos regionales y pues varios de los compañeros investigadores colaboradores en este proyecto son profesores y aprovecharon para mostrarle de manera directa pues la variación y algunos aspectos de CONACYT semillas de árboles selectos en sus universidades ahí está el biólogo Jesús Dorantes fue un compromiso que entregáramos hasta 50 semillas cuando había disponibilidad algunos pudieron enviar más pero de algunos árboles no y aquí más o menos muestro un oficio donde se constata como la universidad michoacana está mandando el doctor no pues al CNRG está mandando varias acisiones de semilla del estado de Michoacán en este caso y el cuadro en Excel muestra la relación de semillas que se estuvieron mandando de Oaxaca Adán por ahí hizo el favor de enviarlo también al CNRG en el CNRG ya tienen medios especializados para la conservación de la semilla entonces hay resguardo una buena cantidad quizá de los más de 256 árboles si no por lo menos de la mayoría de ellos hay resguardo en el Centro Nacional de Recursos Genéticos ahí en Tepatitán Jalisco que a su vez está a cargo del INIFAP pues el proceso también de preparar la semilla y de hacer todo esto la gente también diríamos los estudiantes pudieron conocer los procesos que van ligados a la meticulosidad que debe haber en la selección la preparación de las muestras el etiquetado correcto etcétera ahí también está un ejemplo el doctor Javier López Upton enviando la semilla de la región 2 que es el centro de México enviando la semilla al CNR pues mi plática es rápida y solamente quería mostrar que la transferencia de lo que se va generando del conocimiento que se va generando también pues se va pasando al mismo tiempo de manera simultánea diríamos al formar nuevos individuos profesionales en el sector forestal sobre todo en el sector de genética forestal y yo sí quiero reconocer que varios pues habilidosos en el en el escalado nos apoyaron en esto y así hubo comuneros de nuevo San Juan Parangaricotiro de Michoacán Bertario por ahí está la foto de él en el centro abajo que ahora está haciendo la maestría en Chapingo Emner y otros compañeros oaxaqueños que hicieron un excelente equipo con Adán Gabriel un compañero ya veterano ex-CINIFAP que nos hizo favor de apoyarnos en varios cursos Ernesto un biólogo de la Michoacana que ha trabajado en la ex-comisión que fue ex-colaborador de la Comisión Forestal de Michoacán también muy habilidoso para trepar a los árboles y hacerlo con mucho cuidado el equipo del Colpos que tiene varios miembros de distintos estados de la República y que pues llevan apoyo ahí a Upton y al doctor Vargas Francisco Javier un elemento que se formó en este proyecto prácticamente como escalador se consolidó el de la Universidad de Veracruzana varios comuneros de Oaxaca muy habilidosos también y otros tantos que se me escapa que de alguna manera tiene diríamos un papel trascendente en que tengamos las semillas de buena calidad en el momento oportuno porque ustedes saben solamente en algunos momentos del año es cuando tenemos la producción de semillas por ahí está mi correo para si quieren tener contacto con algunos de los escaladores que de alguna manera no hay en todas partes y pues en la parte de recolección y beneficio de la semilla sería todo y yo les agradecería la atención Muchas gracias doctor Martín les recordamos que cuando terminen las ponencias se da la sesión de preguntas le damos la palabra al maestro Guillermo Rodríguez Rivas con el título producción de planta y establecimiento de estallos de progenio adelante doctor Bueno primero que nada buenos días buenos días a todas y a todas bueno me presento Guillermo Rodríguez Guillermo Rodríguez Rivas de la Universidad Veracruzana y formamos parte del consorcio para este proyecto particularmente yo les voy a hablar de la producción de planta y el establecimiento de los ensayos de progenio esto fue lo que se hizo en el proyecto para todas las para todas las regiones y bueno trataré de abordarlo justamente de esta manera en el sentido amplio no particularizando aunque posiblemente algunas cosas tengan que ser así por los ejemplos que se puedan que se puedan presentar bueno lo que nosotros este a lo que nos enfrentamos en esta en este proyecto fue que justamente teníamos que producir planta de calidad y planta de calidad pues obviamente que asegurara el prendimiento de la planta en campo de la planta para este proyecto especial que se trataba del establecimiento de ensayos de progenio como tal no existe un protocolo que nos permita justamente tomar como referencia para la producción de ensayo de producción de planta para ensayos de progenio sin embargo pues hay varios documentos que nos dan mucha información de cómo producir planta de calidad para la digamos esas forestaciones operativas que generalmente se hacen en este caso particular nosotros teníamos que producir la planta en un contenedor rígido que fue un tubete de un tubete pues esto también pues obviamente consideraba que teníamos que tomar en cuenta cosas muy particulares en la en la producción en la producción de la planta sobre todo porque no es una planta que se iba a utilizar para una reforestación digamos común sino que por el nivel o el valor que tiene el germoplasma que se estaba utilizando para la producción pues hubo que tener mucho mucho este cuidado en todo el proceso de la de la producción tomamos como referencia algunos documentos de 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 Tom Landis que es digamos un referente en la producción de plantas contenedores tomamos como referencia también la norma que establece la norma que que certifica los los viveros forestales y que también ahí se especifica cuáles serían los criterios para obtener una planta de calidad hay otro manual también muy muy interesante que se publicó con el extinto programa nacional de reforestación donde también se nos indica cómo producir planta de buena calidad bueno son algunos de los digamos documentos que tomamos como referencia para poder iniciar con la producción con la producción de la de la planta entre tantos otros seguramente cada región en particular toma como referencia lo que encuentra en la literatura pero básicamente lo que se pretendía era justamente tener planta de buena de buena calidad para poder establecer establecer los ensayos bueno sabemos que para tener una planta de calidad nosotros tenemos que encontrar con sustratos que nos garanticen justamente que eso se puede lograr entonces las características del sustrato pues tienen que considerar aspectos tanto físicos como químicos que permitan que la planta pueda desarrollar favorablemente generalmente en la planta que se produce en contenedores pues utilizamos básicamente materiales para preparar la mezcla la mezcla base en este caso pues es el pitmos es la vermiculita es la agrolita y a esto se le adiciona también un fertilizante de liberación lenta es lo que compone digamos la mezcla base del del sustrato y este en algunas ocasiones también se le agregan algunas algunos hongos micorrísicos que permiten justamente que la planta también pueda absorber mejor los nutrientes en algunos otros casos también aplicamos tricoderma así como ya un hongo una especie de hongo muy muy específico aislado de un consorcio de un consorcio de hongos micorrísicos comerciales y bueno este en este caso lo que nosotros hicimos como consorcio pues es dependiendo de la zona en la que estuviéramos trabajando es que pudo haber algunas combinaciones de algunos este de algunos materiales les decía que para la producción en un sistema de contenedores que le llamamos sistema tecnificado de producción en este caso fue semi tecnificado este algunos materiales para la mezcla base se pudieron sustituir obviamente estos materiales pues obviamente previamente fueron fueron este o han sido probados si hay literatura que nos indica que pueden sustituirse y cumplir con estas propiedades físico-químicas que requiere que requiere el sustrato para que la planta prospere dentro de ellas tenemos este pues la porosidad que es importantísima para el desarrollo de las raíces para la respiración tenemos también la capacidad de intercambio cationico que también es importantísima para la asimilación de nutrientes y bueno estos materiales que se utilizan cumplen justamente para que estas propiedades del sustrato se mantengan aquí podemos podemos ver que este en algunos casos pues utilizamos la la este la la digamos los materiales que se recomiendan que se recomiendan este para este sistema de producción como la turba de musco la grudita la vermiculita pero en otros casos también se utilizó corteza de pino de sil combinada con la turba de musgo etcétera no esto les digo dependiendo de cada una de las regiones y lo que mejor funcionara para el cometido de la producción de la planta bueno posteriormente que tenemos la ya preparado el sustrato con estos materiales que acabo de mencionar pues se procede al llenado de los contenedores aunque pudiera ser una digamos actividad muy sencilla pues no lo es no lo es tanto en este caso utilizamos tubetes tubetes rígidos con una capacidad de 310 mililitros y que contienen unas costillas verticales que permiten orientar las raíces hacia hacia abajo y esto no evita que se haga un enroscamiento de las raíces y esto nos provoque algunas algunas dificultades en 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 obtener planta de planta de calidad bueno los los contenedores tenían una altura aproximada de 16 centímetros un diámetro superior de 6 de 6 centímetros e inferior de 4 de 4 centímetros les decía que es una actividad que aparentemente pareciera muy sencilla pero pues no lo es tanto al tener un contenedor que prácticamente no tiene fondo este solo tiene unas pequeñas este rupturas lo que lo que se hace primero a la hora de llenar el los tubetes es compactarlo de tal manera que se pueda hacer un tapón en la parte en la parte inferior y posteriormente ya llenarse con el resto del material y también se va apisonando un poco a manera de que no quede tan compactado para que pues la semilla pueda germinar y ya desarrollar ahí sus sus este raíces lo que sigue después de este proceso pues ya es la siembra de la de la semilla de la semilla como tal previamente a la siembra de la de la semilla pues se realiza un tratamiento pre germinativo que es muy sencillo y básicamente fue el que utilizamos la mayoría de los que participamos en el consorcio que fue remojar la remojar la semilla por 24 horas esto permite el ablandamiento de la testa permite que haya una mejor penetración de la de la de la humedad y también garantiza que tengamos una germinación tanto en cantidad como este que la perdón que la germinación en cantidad sea más o menos homogénea y también en el tiempo esto es lo que nos garantiza el hecho del tratamiento pre germinativo la semilla pues obviamente se siembra casi de manera muy superficial la semilla aproximadamente está o fue sembrada a máximo medio centímetro de profundidad y una vez sembrada se le colocó un acolchado con este con las propias acículas del pino esto para conservar la la humedad posteriormente vienen las actividades de mantenimiento o las labores culturales que básicamente consisten en el en el riego este riego en una primera parte pues es a punto de saturación después solo se mantiene la humedad pues para garantizar que la plata este pueda contar con ella y empezar a germinar posteriormente aquí en la imagen pueden ver ustedes ya la planta que está que está germinando y este y bueno otra de las labores que se tienen que incluir en todo este proceso pues es prevenir de plagas y enfermedades pero básicamente también evitar que otras hierbas puedan perdón que hierbas puedan este invadir nuestros espacios del tubete esto generalmente es es muy común porque estamos en un vivero a cielo pues no no a cielo abierto pero si tenemos este corrientes de aire que pueden no sé llevar unas semillas a través del viento que sean indeseables pero también el en el caso de la de la planta que que se produce en contenedores generalmente se les forma una capa como de lama en la parte superior y esto imposibilita posteriormente que el el riego y los partidizantes aplicar pues cumplan cumplan su fusión dentro de la dentro de la planta entonces bueno es una capita que se le hace ahí como una especie de musgo que nosotros tenemos que estar retirando periódicamente para dejar libre el sustrato en la parte en la parte en la parte superior la limpieza y los de hierve son importantísimos para pues primero que nada para favorecer el desarrollo de la planta pero para también tener una buena imagen de nuestra planta que se está produciendo en el en el vivero como les decía hay una aplicación de agroquímicos que este tienen que ver con la fertilización y que tienen que ver con el control este sanitario en el caso de la fertilización pues esta se divide en tres fases una de inicio una de desarrollo y una este finalizadora y pues prácticamente se estuvieron comprando este las digamos marcas que ya están disponibles en el mercado que básicamente es Peters que está justamente diseñado para para la producción en contenedores también el producto foresta y bueno lo que contienen en su gran mayoría pues son los macronutrientes como nitrógeno fósforo y potasio en diferentes proporciones dependiendo de la fase en la que estemos fertilizando si es la fase inicial pues tenemos que tener una mayor cantidad de fósforo si es en la de desarrollo tendremos que tener un porcentaje mayor de nitrógeno para finalizar con una cantidad mayor de potasio esto por los diferentes procesos que lleva la planta en el desarrollo y lo que primero queremos es que desarrolle raíces que el fósforo digamos que ayuda en esa parte el nitrógeno para el desarrollo el crecimiento del follaje que es en la parte de o en la fase de desarrollo que lo necesitamos y en la parte de finalización pues haría el potasio que básicamente nos ayuda a lignificar o a fortalecer la planta ya para cuando casi está lista para salir en campo bueno en el cuadro se muestran las dosis que se aplicaban pues estas variaban de 2 a 5 gramos o mililitros por litro dependiendo del producto que se estuviera utilizando pero en ese rango estuvimos trabajando considerando que la fertilización es una tapa digamos muy muy importante dentro de estas labores de cultivo también tuvimos que controlar pues las plagas y y algunas enfermedades derivadas de los hongos aquí lo que pueden ver es que tenemos ahí unos cuadros amarillos es digamos que esto lo pusimos como una trampa el color amarillo atrae a los insectos y tenía un adherente que lo que provocaba era que ahí pues prácticamente se se quedaran digamos pegadas las las este estos estos insectos bueno seguramente en varias de las regiones tuvimos la presencia de grigos perdón de grigos chinches chicharritas mosquita blanca pulgones trips y algunas larvas de algunos de algunos insectos algunos ácaros también y bueno para eso tuvimos que tener una una este digamos muy sistemáticamente la aplicación de algunos productos para que este tener un control básicamente no tuvimos problemas fuertes porque únicamente lo que hicimos fue un método preventivo les decía que para el control de básicamente de dumping off que es lo que se presenta más en los viveros cuando tuvimos que aplicar un producto comercial que en este caso fue texto y el manzate seguramente este la mayoría de nosotros lo hizo en en sus en sus viveros y bueno para poner poder tener la planta que nosotros esperábamos en cuanto a calidad bueno estuvimos haciendo unas mediciones durante el crecimiento de la planta como diámetro y altura lo comentaba el ingeniero martín aquí derivaron también algunos proyectos de de tesis para que algunos estudiantes de la licenciatura se pudieron se pudieran titular aquí este como también lo comentó el ingeniero el doctor martín perdón estuvimos este trabajando con grupos de estudiantes de tanto de este estudiantes de la licenciatura como de estudiante de estudiantes expresadores de del servicio del servicio social bueno también se nos pide que la planta para poder salir al vivero debe salir perdón del vivero debe de cumplir con cierto diámetro y altura esto para garantizar que pues en campo en campo logré sobrevivir básicamente trabajamos con los índices de robustez y de calidad de Dixon que involucran estas variables tanto de diámetro como de altura y peso fresco de la parte radical como de la aérea entonces bueno esto fue parte de lo que también se generó para garantizar que la planta cuando saliera a campo pues cumpliera con estos criterios que se requieren posteriormente ya para finalizar pues se preparó la planta para su salida a campo básicamente pues se suspende el riego y la fertilización se le quita la cubierta de malla sombra que la estaba protegiendo esto para que se aclimate un poco a las condiciones reales del ambiente y pues dignifique un poco más y ya en campo pueda pueda prosperar este esta fue la forma de que se logró llevar ya al campo se revisan ya las familias algo que omití fue que toda la planta estuvo etiquetada desde el origen por familia y por este y por en el caso de Veracruz incluso por origen a la hora de salir la planta del vivero pues todo eso se revisó a detalle para garantizar que la planta perteneciera a la familia correspondiente y en campo no tuviéramos el problema de ubicarla ya en el diseño previamente elaborado bueno otra cosa que también voy a abordar en esta presentación es lo del establecimiento de la planta en campo este bueno ahí hubo digamos algunas indicaciones de cómo tenían que ser o qué condiciones más bien tenían que cumplir los terrenos para poder establecer los ensayos difícilmente nosotros encontramos terrenos planos con las superficies mínimas que se requieren para establecer los ensayos y quiero decir que para todos fue este un un problema el de ubicar los 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 sitios con características digamos deseables para el establecimiento de los ensayos sin embargo bueno pues tratamos de que esto de que esto este se cumpliera en la medida de lo de lo posible pero pues eso este como les decía no no se logró al 100% y bueno de ello deriva lo que vamos a tener más adelante en la presentación de cómo la planta ha se ha desempeñado se ha desempeñado en en campo previamente antes de la selección del sitio pues tuvimos este todos los de integrantes del del consorcio pues tuvimos estas entrevistas con los productores cooperantes o los con los posibles productores cooperantes pues para ver justamente la disponibilidad de los terrenos y las características de estos y ver si efectivamente este se iba a lograr lo que lo que se esperaba no particularmente pues queremos sitios que cumplan con ciertas características pues para lograr en primera instancia la supervivencia de la planta en campo y posteriormente evaluar su desempeño en cuanto al al crecimiento esto fue un poco difícil les muestro algunas imágenes de algunas regiones de cuáles son las o cuáles fueron las actividades de preparación de los terrenos hubo lugares en los que hubo prácticamente que que desmontar y lo entrecomillo porque a lo mejor eran solamente acahuales o tenían alguna vegetación secundaria y pues no hubo tanto problema de poder digamos este despejar el sitio y prepararlo para para la la plantación pues obviamente hubo chapeos limpieza en algunos lugares hubo que meter el tractor para poder digamos voltear el suelo y tenerlo más digamos con características más apropiadas para poder hacer el la la plantación posteriormente a ello pues obviamente vino ya todo lo que tiene que ver con el diseño de la de la plantación esto ya estaba predeterminado de origen y solamente seguimos digamos las recomendaciones que se nos son se los hicieron para el establecimiento el el caso de los ensayos de progenia pues teníamos este teníamos ya el diseño previamente previamente establecido solamente tuvimos que aleatorizar todas las familias dentro de cada bloque en cada bloque este se colocaron 64 familias aleatorizadas y pues este cada bloque correspondió a 8 a 8 plantas de lado por lado a un espaciamiento de 3 metros equidistantes una de la una de la de la otra pues obviamente el trabajo en campo les digo es bastante complicado lo podemos diseñar en el papel y todo muy bien pero cuando estamos en campo realmente es bastante bastante complicado ya teniendo esa parte del diseño previamente elaborado en gabinete pues ya nos vamos a campo y pues obviamente todo tiene que quedar perfectamente alineado y pues obviamente tenemos que respetar que respete que tengan la digamos que todo el trazo esté a escuadra y pues esto fue lo que se hizo en campo como lo pueden ver con los con los estudiantes este es el trazo de plantación posteriormente ya vino el digamos parte de las actividades de lo que va a ser la plantación y se hicieron unos cajetes que esto era un redondel aproximadamente de un metro de diámetro si ustedes pueden ver está colocada una estaca en el en el centro que es donde la planta iba a ser colocada y bueno todo lo que ven de suelo suelto pues justamente era el cajete esto permitía o permitió justamente la captación de agua en el caso de que la zona fuera muy seca y pues también este facilitar los trabajos de de hierba y limpieza particularmente en la en la en la planta este bueno las actividades que se llevaron a cabo tuvieron el propósito pues de quitar todo el pasto las hierbas que pudieran competir con los árboles que recién o con las plantas que recién se iban a plantar y bueno también que no hubiera competencia por por este por los nutrientes bueno aquí tenemos ya las las cepas elaboradas prácticamente fueron de 30 por 40 es una medida estandarizada para la para la reforestación en este caso particular pues este la tomamos en cuenta y el suelo de la parte digamos el suelo de la parte superficial digamos que es el suero fértil era el que colocábamos a la hora de plantar el nuestro brinsal era el que colocábamos en la parte digamos de abajo de la de la cepa y el que estaba en la parte baja es el que colocábamos en la parte de arriba bueno este es un procedimiento que se sigue para la las reforestaciones o la plantación incluso de de planta para plantaciones forestales comerciales bueno se aplicó se aplicó fertilizante en en la cepa justamente para garantizar que la planta pudiera contar con nutrientes básicamente era un fertilizante de liberación lenta este y otro fertilizante también soluble en la parte superficial pues para que la planta pudiera pudiera digamos contar con los nutrientes en esta primera fase y lograr este su establecimiento la ubicación de los de los ensayos bueno aquí tenemos unas imágenes unas imágenes llegada tomadas de google earth que prácticamente ahí se sobreponen digamos este los diseños este es un ejemplo de lo que tenemos en veracruz está la descripción de cada uno de los o más bien los datos generales de cada uno de los sitios en el en el lugar esto se hizo para todas las las regiones que participamos en el en el consorcio y bueno esto es lo que tenemos en la cuestión de la ubicación de los ensayos de de progeny viene el propio el nombre del propietario el predio la ubicación la entidad la superficie este las coordenadas para poderlos ubicar y bueno ahí lo tenemos y estos ya son los diseños como quedaron finalmente yo les comentaba que en el papel o en el escritorio pues todo pareciera muy bonito y nosotros esperaríamos que nuestros diseños en campo quedaran como el que se muestra aquí del lado superior derecho que es el de Mazinga esperaríamos que así quedaran pero por las características propias del terreno que tienen que ver mucho con las pendientes o la disponibilidad de la superficie digamos que el productor no utiliza y que nos proporciona para el establecimiento del de la plantación pues ya pierden su forma esta que estamos presentando como la de Mazinga y vean como como está la del predio de don Silvino que cobra otra otra forma y la de el Crespón que se tuvo que dividir en dos sitios digamos contiguos pero que que no están juntos como tal pero bueno este platicando y y consensuándolo con los diferentes integrantes del consorcio y los responsables técnicos a nivel general pues se acordó que podría ser de esta manera siempre y cuando no estuvieran los sitios tan distanciados que prácticamente fueran contiguos y se permitiera lo que en el futuro se espera que es la cruza de de los diferentes árboles que están integrados en los ensayos entonces repito tenemos 64 familias por cada por cada uno de los bloques todas las familias están aleatorizadas y digamos que es el el producto final de esta etapa el establecimiento de los de los ensayos bueno pues es cuánto yo les puedo compartir respecto a estos dos temas que fueron el de producción de planta en vivero y el el establecimiento de los ensayos en en campo eso es todo muchísimas gracias por su atención gracias maestro guillermo comenzamos con la siguiente ponencia por favor les repetimos que mantengan apagados sus micrófonos para poder escuchar y respetar la ponencia la siguiente ponencia se titula mantenimiento y evaluación de ensayos de progenie por el doctor jesús vargas hernández del colegio de posgraduados adelante doctor bien buenos días a todos quisiera vamos a comentar ahora sobre el tema de evaluación de mantenimiento y evaluación de los ensayos de progenie pero antes de iniciar quisiera hacer un par de comentarios en relación con este taller y las actividades que siguen realmente las actividades relacionadas con el proyecto en los compromisos es realizar este taller de transferencia de tecnología que incluye dos sesiones una del día de hoy a nivel general del proyecto y luego una segunda sesión que ocurrirá en diferentes fechas de manera presencial en cada una de las regiones esto para beneficio de las personas interesadas en que quieran en que quieran ver realmente estos estos avances y estos resultados en vivo directamente en cada una de las regiones para que consulten esa periodicidad o esa programación pero en esta primera sesión en esta primera sesión de transferencia nos estamos enfocando básicamente en la parte de procesos el qué el cómo y el por qué se hicieron algunas de esas actividades posteriormente organizaremos con el apoyo nuevamente de CONAFOR y para beneficio sobre todo del personal de CONAFOR y de CONACID otro foro que le hemos denominado foro de presentación de resultados del proyecto en donde el enfoque será más bien en los productos en la información generada y en la utilización de esa información precisamente en la continuidad de este programa de mejoramiento genético que como ustedes saben pues es a largo plazo entonces con estos comentarios quisiera pues iniciar con la con la presentación quisiera primero enfatizar la importancia que tiene la evaluación genética en este caso particular referido a los ensayos de progenie en el contexto de un programa de mejoramiento genético de especies forestales sabemos que normalmente el ciclo de mejoramiento genético está asociado con esas actividades es decir y de los cuales ya comentaron se parte de una variación que existe en bosques naturales o en plantaciones se hace el proceso de selección de los árboles superiores y estos árboles superiores van a pasar a una fase de producción la producción de germoplasma mejorado para abastecer a las plantaciones o los programas de plantaciones o de reforestación sin embargo con ese material seleccionado también tiene que continuar una fase de cruzamiento entre ellos para reconstituir la variación y volver a repetir el ciclo pero ahora con las siguientes generaciones con los hijos y los nietos y en cada generación se va generando un nuevo ciclo pero dentro de este proceso una parte esencial a este programa es el proceso de evaluación este proceso de evaluación realmente es la parte central diríamos del programa porque es lo que nos va a permitir generar la información y al mismo tiempo generar materiales que van a ser útiles en todo el proceso a partir de este proceso de evaluación se va a obtener información por ejemplo para tomar decisiones sobre los materiales que están en la fase de producción y hacer una nueva selección y eliminar aquellos o excluir aquellos individuos que realmente no reunieron las características desde el punto de vista genético de la información genética que tienen y que pueden aportar a las siguientes generaciones pero también esa fase de evaluación nos permite para definir a los nuevos individuos de la siguiente generación que van a continuar en la fase de cruzamiento y de un nuevo ciclo de selección entonces en ese sentido debe quedar claro pues que este proceso de evaluación es crítico y es la parte central de cualquier programa y por lo mismo debemos pensar que es un proceso entonces que debe tener un control eh crucial para asegurar la calidad de la información que se va a obtener es también esta fase de evaluación o este proceso este componente del programa lógicamente uno de los componentes más costosos precisamente por todo lo que se requiere que ya se ha comentado desde el inicio de la parte de recolección de germoplasma el establecimiento de los ensayos y todo el mantenimiento y todo el proceso de evaluación que se tiene que continuar y que lógicamente dura varios años como mencionaba los objetivos principales de este proceso de evaluación genética son básicamente tres uno que es lo que le da la esencia es evaluar precisamente la calidad genética de los materiales que fueron seleccionados en campo con base en sus características fenotípicas en este contexto es un ensayo de evaluación genética lo que denominamos como ensayos de progenie porque lo que vamos a utilizar para evaluar esa calidad genética de los individuos seleccionados en campo va a ser la información de los hijos como ya se mencionó en el proceso de recolección de germoplasma y demás pero decíamos estos mismos ensayos van a servir como materiales van a proporcionar materiales para generar una nueva población de selección y que puedan ser utilizados en una siguiente etapa en un siguiente ciclo es lo que denominamos la generación F1 y además de que está generando desde que nos está permitiendo evaluar a los padres y nos permite generar una nueva población lógicamente de estos ensayos de evaluación genética obtenemos información básica de heredabilidad y de otras características de otros parámetros que nos van a ayudar a tomar decisiones en términos de cómo mejorar y cómo aumentar la eficiencia del programa de mejora genética a corto y largo plazo en un programa de evaluación entonces tenemos que considerar esos tres aspectos básicos para obtener el máximo beneficio de la información que se va a generar de manera de manera colateral o complementaria y eso es decir que lógicamente obtenemos otros beneficios como cuáles uno de ellos es lógicamente la producción de semilla ya algunos de los que me antecedieron en estas ponencias mencionaron la posibilidad de que alcanzando cierta edad y haciendo una nueva selección en esos perdón ¿alguien tiene micrófono abierto o alguien quiere comentar algo? o no se escucha en ese sentido estos ensayos se pueden utilizar estos ensayos se pueden utilizar posteriormente para la producción de semillas y eso sería convertir el ensayo en un huerto semillero sexual sin embargo es algo complementario porque el interés fundamental es cumplir los primeros tres objetivos y también en esos ensayos como otro beneficio complementario derivado de ellos es que se puede utilizar para demostrar efectivamente los beneficios del mejoramiento genético es decir los resultados en términos prácticos en términos visuales de la ganancia genética que se obtiene directamente para ello lo que hay que hacer es incluir un testigo silvestre un material sin mejora que nos sirva de referencia no sé si la moderación puede cerrar ese micrófono que está abierto por favor los estoy cerrando poniendo en el chat que por favor por respeto apague sus micrófonos y lógicamente al final del ciclo al final del ciclo de evaluación pues este ensayo se convierte en una plantación más de manera que al final de su turno pues se pueden obtener también ahí madera entonces es un beneficio económico derivado pero se logra una vez que ya se cumplieron los primeros objetivos pues decíamos este proceso es es y es central a todo el programa de mejora genética es importante tomar en consideración ciertos principios y ciertos aspectos que van a ser críticos para asegurar la calidad de la información a lo largo de todo el proceso de evaluación genética diríamos en el sentido que el proceso de evaluación genética realmente inicia desde el momento mismo en que se hace la recolecta de semilla como se mencionó en algunas de las ponentes anteriores ¿por qué? porque va a ser crucial el que al momento de recolectar la semilla se tenga el control de la identidad de cada uno de esos materiales que está recolectando de cada uno de los árboles seleccionados y esa identidad se mantenga diríamos intacta a lo largo de todo el proceso de producción de planta todo el proceso de beneficio de la semilla diríamos todo el proceso de producción de planta y después en la fase de establecimiento y mantenimiento en campo entonces eso es crucial otro aspecto que es también importantísimo que se hace mencionar de alguna manera en las ponencias anteriores es el de asegurarse que haya una homogeneidad en el proceso de producción y manejo de la semilla de todo el proceso y lógicamente durante el manejo de la planta en vivero y en campo esto de la homogeneidad es también sumamente importante diríamos como se dice ahora en términos políticos tenemos que asegurar un piso parejo para todos los individuos ¿por qué? porque lo que nos interesa es evaluar precisamente la calidad genética entonces tenemos que tratar de minimizar el posible efecto o impacto de cualquier sesgo ocasionado por diferencias en el manejo o diferencias en la forma de cómo se trató la semilla y cómo se trató el material en la planta en vivero y después en campo entonces esto implica lógicamente desde asegurar que toda la semilla esté completamente madura porque eso va a impactar sobre la la viabilidad y sobre la velocidad de germinación y demás que ya se ha comentado también en las pláticas anteriores entonces esto es sumamente importante también es importante enfatizar lo que se comentó en la ponencia anterior el poder hacer un diseño experimental adecuado en campo y por apropiado se refiere a que tiene que tomar en cuenta las condiciones del terreno y definir cuál es la mejor forma de ubicar los bloques no es nada más cuestión de ubicar los bloques como se mencionaba ahí en papel es cosa de ver en el terreno cómo están las condiciones ambientales dónde está en qué dirección está la heterogeneidad la pendiente del terreno la profundidad etcétera y definir entonces un esquema adecuado de bloqueo para seguir manteniendo esa homogeneidad en el proceso de evaluación lo que es importantísimo también el definir un número suficiente y adecuado de repeticiones y el proceso de aleatorización del material en campo ya se comentó en este caso la decisión fue utilizar al menos 20 repeticiones y en cada uno de los bloques o sea 20 bloques en cada sitio y aleatorizar en cada caso las familias la semilla o la planta que era de cada uno de los lotes de semilla en cada uno de los bloques en algunos casos pusimos 21 bloques pero eso simplemente decíamos al menos mantener un mínimo de 20 bloques y lógicamente pues viene también algo que ya se comentó en la en la en las plática anterior la preparación del terreno previa a la plantación y que eso requiere una gran cantidad de actividades pero otra vez lo parte importante en ese proceso de preparación es asegurar la homogeneidad dentro de los bloques que la plantación se haga y lógicamente una vez una vez establecido pues viene la parte de supervisión y un mantenimiento continuo y permanente de esos desayos de campo y decíamos esta es la parte precisamente que eleva los costos de esta actividad pero decíamos es central al programa de mejora genética y lo mismo también tenemos que tener mucho cuidado y mucho control en cuanto a la homogeneidad y el proceso de evaluación al momento de hacer las mediciones en campo uno puede decir bueno qué tan difícil es medir altura y diámetro bueno en esos casos otra vez es importantísimo en asegurar que no haya sesgos entonces la altura precisa a la cual se haga la medición del diámetro a la altura del pecho a una 30 metros o la forma en cómo se mide la altura el nivel de precisión todo eso va a ser importante para asegurar la calidad de la información que se tiene al final y lógicamente en eso está implicado también todo el cuidado y la revisión que tiene que ocurrir durante el procesamiento de los datos revisar y corregir errores de captura que son relativamente comunes en que uno lo pueda pensar y lógicamente en el análisis estadístico ya de la evaluación de los árboles aquí les pongo algunas de estas simplemente aspectos representativos de lo que implican toda esta fase de algunas que ya se mencionaron en relación con la producción de planta la fase de preparación del terreno la homogeneidad y asegurar el máximo desempeño inicial si no hay mortalidad por una mala preparación del terreno si es necesario vamos a ver la necesidad de hacer algunos replantes por algunos individuos que por alguna razón del terreno mismo o alguna causa externa ambiental que no consideremos que es parte de lo que estamos evaluando se tenga que reponer y luego viene precisamente la fase de evaluación entonces un poquito más en detalle entonces cuáles son cuáles son algunas de estas actividades de control y mantenimiento de los ensayos que tenemos que ponerle sobre todo especial atención a lo largo del proceso yo quiero dividir en dos dos etapas una al menos esas la necesidad de control durante antes y durante el establecimiento del ensayo ¿no? el cuidado que se tiene que poner en elegir los sitios adecuados de plantación aunque en forma operativa diríamos el ensayo no es distinto de cualquier otra plantación o de cualquier reforestación que se haga para los fines de evaluación si es importante el que haya una elección adecuada de los sitios de plantación en este caso parte del proyecto interesaba el comparar precisamente diferentes ambientes eso se consideró en el proceso de elección de los sitios diferentes elevaciones diferentes condiciones microambientales ecológicas para precisamente evaluar con mayor precisión el nivel de adaptación y desempeño de los materiales seleccionados y que estaban en proceso de evaluación la parte de espaciamiento de plantación también asegurar que sea un espaciamiento homogéneo y tan crítico es esto que ustedes vieron en algunas de las imágenes pues se hacían este inclusive con levantamiento en línea y casi de manera topográfica para asegurar que sea un espaciamiento uniforme y que vaya todo acorde a la elaboración del diseño y la forma en cómo se distribuyó el material aquí es importante también en esta parte sobre todo en la parte de distribución del material porque aunque puede parecer que es una actividad sencilla y operativa tiene que haber un proceso de revisión y de aseguramiento de que se está colocando la planta de la familia que se dice que correspondía en ese sitio de plantación de manera exacta entonces la forma de distribución de los bloques y la verificación de que esos materiales corresponden de acuerdo al mapa de acuerdo al diseño del experimento y al mapa al propio de distribución coincide y si no entonces tendría que hacerse la corrección necesaria yo les diré que hay varios ensayos donde precisamente parte de los problemas ocurren en este punto y eso lógicamente repercute en la calidad de la información que se obtiene al final ya se mencionó la parte de preparación del terreno y lógicamente es importantísimo aunque no no se dio mucho énfasis en la parte anterior para fines de evaluación es importante que se coloque árboles de bordo en el perímetro del ensayo lo recomendable es poner dos líneas pero mínimo una línea ¿para qué? para asegurar que efectivamente todos los árboles que son parte del proceso de evaluación estén bajo una misma condición de competencia entonces esta parte del establecimiento de los árboles de bordo es también algo indispensable y también sumamente importante en el proceso posterior al establecimiento del ensayo y cuando me refiero posterior se refiere a desde los primeros minutos dos horas o días después de establecer la plantación hasta varios años después hay que hacer una serie de actividades de control que también son críticas para asegurar la calidad de la información ¿por cuáles de ellas empiezan? la primera es que debemos hacer unos minutos o durante el mismo proceso de plantaciones la verificación del plano del ensayo es verificar si la planta que colocamos en un punto en particular con su código de identificación corresponde efectivamente con la planta que de acuerdo al mapa del ensayo dice que debería ir ahí y si no coincide entonces hay dos opciones o hay que cambiar la planta o hay que cambiar corregir el mapa actualizarlo tiene que ser importante en ese momento en el mismo día de plantación el de identificar con banderas con postes con alguna señalización los límites de los bloques y de preferencia se puede identificar las familias aunque eso hay que esperar varios años para colocar alguna etiqueta ya cuando el árbol esté un poquito más grande pero lo que sí es al menos indispensable es señalizar los límites de los bloques porque eso nos van a servir de referencia posteriormente en los procesos de evaluación como puntos de referencia para saber dónde cambiamos de un bloque a otro y dónde está la identidad esto parecía otra vez trivial pero cuando empieza a haber algo de mortalidad se empiezan a perder un poquito estas referencias y si no hay sobre todo un buen control del proceso posterior en cuanto a mantenimiento pues eso termina dándole al traste con el ensayo porque simplemente no se puede reconstruir después al momento de medir los árboles la identidad de cada uno de ellos correspondiente con el mapa la reposición de árboles muertos decíamos si llega a haber y es común es imposible que un ensayo tenga 100% de supervivencia lo que esperamos es que la mortalidad no sea mayor del 5 o 10% pero es importante reponer esos individuos muertos puede ser con individuos de la misma familia o con individuos de otras familias no importa muchas de las veces y hay que marcarlo eso en el mapa muchas de las veces y en función de cuánto tiempo tarda en hacerse esa reposición y con qué tipo de planta generalmente esos árboles que son de reposición no se van a considerar en la evaluación pero sí es importante tenerlos precisamente para asegurar lo que decíamos la homogeneidad en la competencia para que no queden huecos o quede el mínimo de huecos dentro de la plantación dentro del ensayo de evaluación entonces esto es también es importantísimo para asegurar esa homogeneidad en el espaciamiento y en la competencia entre los individuos aun cuando no vayan a ser medidos y considerados en el análisis y lógicamente la protección también contra otro tipo de agentes bióticos y adióticos el cercado sobre todo si hay riesgos de pastoreo la protección contra incendios si hay riesgos contra incendios si hay que hacer brechas y demás en ocasiones se puede considerar el de aplicar algunos productos para protección contra heladas o inclusive llegar a aplicar riesgos de auxilio pero aquí es importante tomar la decisión y por eso lo pongo con signo de interrogación porque va a depender del objetivo propio del ensayo en ocasiones puede ser importante precisamente evaluar si hay diferencias en cuanto a la tolerancia heladas o si hay diferencias en cuanto a la tolerancia a sequía y entonces pues sería dejarlos expuestos a los individuos a que experimente precisamente esos factores abióticos pero mientras consideremos que eso es más o menos homogéneo hacia todo el ensayo y eso sea parte del proceso de evaluación pero si consideramos que eso es algo un factor un factor inesperado cumplir una sequía inesperada entonces y nos interesa asegurar que haya el máximo de supervivencia entonces hay que aplicar riesgos de auxilio y hay que tal vez reponer esa aplicación de algún producto contra heladas el caso de control de malezas ahí sí no hay vuelta de hoja ¿por qué? porque durante las malezas no se distribuyen de manera homogénea y de manera uniforme entonces es importante para otra vez mantener el control de competencia hacer un y eso diría que es una de las actividades más complicadas y más difíciles y que requieren mayor esfuerzo es asegurar ese control de malezas por varios años al menos hasta que se dé el cierre de copas y luego también se pueden considerar o se deben considerar otras actividades de control la fertilización y se van a llevar a cabo unas otras prácticas hídricolas como podas o aclareos en su momento la sugerencia aquí es que si se van a hacer esas actividades se hagan en el contexto de que sean homogéneas normalmente en el caso de podas nosotros no no recomendamos y no utilizamos podas de la parte baja porque nos interesa dejar que los árboles se expresen a plenitud incluyendo eso su patrón de ramificación solo si existe algún riesgo fuerte de incendio o alguna otra condición en donde sea importante el hacer una poda baja de las primeras ramas pero fuera de eso no es conveniente realmente hacerlo sino dejarlo hasta que se se dé el desarrollo natural de la copa y empiecen a quedar las ramas basales de la parte baja ya sin follaje entonces ahí se puede iniciar la parte de la poda lógicamente es también revisar otros posibles agentes bióticos como control de plagas y enfermedades estar haciendo monitoreos y si es necesario hacer algunas aplicaciones parte de esto es precisamente lo que se muestra aquí en estas imágenes aquí tenemos parte del proceso de señalización y del cercado en las áreas para protección lo de las el control de malezas con diferentes implementos con diferentes herramientas el de estar renovando los cajetes periódicamente como se mencionó es una actividad que se hace en el momento de plantación pero que hay que tratar de mantenerla renovada el de hacer aporques en algunos casos para proteger también si es necesario aplicar hidrogel o algún otro producto pensando en esos riesgos de sequías sobre todo si la plantación se hace un poquito tardía en el ciclo de lluvias el de aplicar productos contra heladas como este anticongelante y en ocasiones inclusive como este de algún efecto de pronto en un terreno con pendiente donde empezaron a generar cárcavas por lluvia inclusive el de hacer este proceso de corrección para evitar precisamente la entrada de heterogeneidad ambiental dentro del dentro del ensayo por lo que para ello es importante tener una buena una buena cuadrilla de compañeros trabajadores estudiantes o los mismos profesores investigadores pues en hacer toda esta actividad de mantenimiento en campo durante todos esos años aquí vemos otras imágenes vean que ya lo de las malezas es común una en todas partes la frecuencia con que se tienen que hacer esas actividades de control de malezas pues va a diferir hay regiones ensayos que van a requerir inclusive dos o tres deshierves o chapeos a lo largo del año en otra región tal vez se va a requerir uno solo en ocasiones se va a requerir eliminar no nada más alrededor del cajete sino tratar de limpiar todo en alrededor o en los carriles diríamos de unas líneas de plantación utilizar digamos desde machetes guadañas o inclusive desbrozadoras diferentes implementos para poder llevar a cabo este proceso de control de malezas y lo que comentábamos la reposición de posibles individuos muertos aquí esto es importante hacerlo lo más pronto que ocurra puede ser en el siguiente ciclo de lluvias después de un año puede ser inclusive después de dos años decíamos estos rellenos que vamos a llamarle así de manera coloquial no van a ser utilizados en los interpretación de los análisis pero es simplemente para asegurar que haya competencia más o menos homogénea es decir que que se quede el menor número posible de huecos ocasionados por esta mortandad de algunos de los individuos esto es importante hacerlo a lo largo del proceso aquí vemos otras imágenes de las actividades como esta parte de aporcado la parte de aplicación de fertilizante ya se mencionó en la práctica anterior que se aplica fertilizante al momento de plantación bueno esto es necesario repetirlo si es necesario en algunos otros después de un año después de dos años para asegurar que haya un crecimiento y lo mismo en la decisión de aplicar un no fertilizante la fórmula que aplicar pues dependerá de cada caso lo importante nuevamente en este sentido es que la aplicación sea uniforme y homogénea la misma dosis para todos y la misma forma de aplicación y en el mismo momento en todo el ensayo aquí vemos de hecho a un lado la imagen del cercado para protección contra pastoreo hablábamos del control fijo-segurio algunos ensayos en algunas zonas puede ser común la presencia de hongos o de otros patógenos y que entonces va a ser importante hacer los monitoreos periódicos y si es necesario hacer aplicaciones de fungicidas o de algún otro agroquímico se dio el caso inclusive en uno de los ensayos donde tuvimos que hacer monitoreos precisos porque había riesgos posibles de ataque por descortezadores en una zona que estaba siendo infestada cerca de la Malinche entonces tuvimos que contar con el apoyo de un experto y hacer un monitoreo directamente en los árboles del ensayo para ver si había evidencias de ataques y pudieran poner en riesgo el ensayo afortunadamente no fue no fue el caso se encontró que los árboles estaban resistiendo sin mayor problema el ataque la infestación y pues no tuvimos que hacer ninguna aplicación digamos la parte importante de esto después del mantenimiento entonces ahora sí la evaluación ¿cómo vamos a evaluar el desempeño de los árboles en ese ensayo? y generalmente lo básico es evaluar la supervivencia y el crecimiento en los primeros años y nuevamente uno dice bueno pues eso es relativamente sencillo es la parte operativa no voy a meter en la parte operativa medir altura medir diámetro medir si un árbol está vivo o muerto no es el problema lo importante es asegurarse otra vez que esos datos coincidan exactamente con la identidad de los individuos y que estemos asignando el valor de manera precisa a cada uno de los individuos que están en el ensayo porque es lo que vamos a utilizar para hacer la evaluación de sus padres o de sus madres en este caso entonces va a ser importantísimo aquí como recomendaciones prácticas siempre el utilizar el mapa del ensayo como guía para poder identificar los bloques e individuos que están en cada uno de los puntos del ensayo va a ser importantísimo establecer una ruta para la toma de datos en el ensayo y que en esa ruta y en ese mapa que se utilice como guía estén identificados los espacios donde hay algún árbol muerto o algún árbol de relleno porque eso nos va a servir de referencia para asegurar que no hemos cometido errores y que no hemos dejado de lado un árbol y hemos corrido en todas las lecturas hacia otros árboles es importantísimo anotar las fechas y las unidades que se hayan utilizado al momento de hacer estas mediciones y asociado con eso es importante lógicamente planear planear cuál es el mejor momento del año para hacer la evaluación lógicamente lo ideal es que sea a finales del ciclo de crecimiento durante el invierno para cuando los árboles ya están en reposo entonces las mediciones son estables y que no haya algún efecto algún sesgo por tipo de fenología va a ser y sea más importante también asegurar la homogeneidad en términos de la herramienta o del instrumento que se utilice para tomar los datos si el terreno por ejemplo está en pendiente que siempre la medición se haga en una misma posición sobre la pendiente en un mismo punto en la base a una misma altura en el tronco inclusive llevando una regla de 1.30 para que nos define exactamente dónde está el punto si hay un nudo hay que mover entonces la medición de diámetro un poquito arriba un poquito abajo para evitar el sesgo que generaría la distorsión del tronco por la presencia de nudos ¿qué variables sean más mínimas que hay que incluir de crecimiento pues altura y diámetro y si existen ecuaciones de volumen con base en esos datos para árboles jóvenes pues se puede calcular volumen pero el volumen en los primeros años no es tan importante el diámetro no es importante mientras el árbol no alcance 1.30 metros algunos deciden medir el diámetro en la base del tronco en el suelo pero ahí hay una distorsión en el crecimiento entonces realmente no tiene mucha utilidad es preferible esperar entonces a que el árbol realmente alcance arriba de 1.30 y empezar a medir ahí el diámetro normal a 1.30 vean esas son las son las la información básica que es importante obtener pero también se pueden medir otras características de desempeño en función del tamaño de los árboles en función de los objetivos del proceso de evaluación y que uno puede considerar claro también va a depender de la disponibilidad de apoyo de recursos para hacerlo por ejemplo en este caso que nos interesa la parte de adaptación en algunos casos medimos la tecnología del crecimiento en altura la activación de la llama terminal el inicio y terminación del periodo de crecimiento esperando en los próximos años y también es la razón de por qué no hemos hecho este poda de ramas bajas porque nos va a interesar en algunos casos medir características de ramificación como el ángulo de ramas el número de ramas la longitud de las ramas diámetro de copa recto de fusión y otras características se pueden medir y van a ser importantes para incorporar en el programa de evaluación y de mejoramiento genético al final lógicamente eventualmente podemos considerar medir también calidad de la madera y a lo largo del proceso pues medir el efecto de daños por diferentes agentes bióticos como decíamos plagas y enfermedades y algunos agentes bióticos como heladas sequías dado que nos interesa también ese proceso de adaptación entonces el aspecto de mortalidad o de posibles daños no necesariamente tiene que haberlo que morir para poder registrar estos efectos de estos factores bióticos o abióticos y eventualmente también podemos medir ahí la precocidad en la producción de semilla con fines de después utilizarlos en la fase de producción o inclusive el nivel de fertilidad habrá individuos que son mucho más fértiles mucho más fecundos que otros y que eso también va a ser importante en el proceso de producción de germoplasma mejorado precisamente una de estas de estas imágenes relacionadas con varias de las mediciones que se han estado haciendo en los diferentes ensayos desde desde el momento de la plantación y en los primeros años y después ya cuando los aquí tenemos ya los árboles es una medición que hicimos la semana pasada en los ensayos en árboles que después de cuatro años de plantación algunos de ellos ya tienen más de cinco metros o seis metros de altura y vean utilizamos pértigas forcípulas verniers por otro para estar haciendo las mediciones de diámetro y de altura el análisis final va a ser importante que se elaboren formatos también de los tomas de datos de campo y que ya vayan ya vayan organizados de acuerdo a la secuencia que se van a medir y va a ser importantísimo que en esos formatos se incluyan las mediciones previas otra vez esto nos va a servir de control de calidad y de verificar que no ellas se hayan cometido errores de pronto si un árbol se ve que cambió en dos o tres metros con respecto a la medición anterior o al contrario no cambió de altura pues algo algo está indicando ahí que probablemente hubo un error en alguna de las mediciones y hay que corregirla para evitar sesgos hay que asignar códigos particulares a cada uno de los individuos que no nos den de entrada cuál es el código de la familia va a ser importantísimo después de tomar los datos en campo revisar y editar los datos antes de realizar los análisis para tratar de detectar valores extremos valores muy altos o muy bajos detectar errores de asignación de datos que eso es muy común ya sea en la fase de capturar el dato en campo o de pasarlo a una base de datos digital ¿no? pueden haber algunos errores de dedo de asignación o errores de identificación entonces todo eso de proceso de edición va a ser importantísima antes de pasar a la fase final de análisis y lógicamente como mecanismo de seguridad es importantísimo el de generar varias copias del formato original es decir mantener el formato de campo pero también digitalizarlo y mantenerlo en reserva en dos o tres lugares porque si no tiene uno eso es fácil que se pierda esa información y después no hay manera de cómo verificar de cómo verificar la información que se tomó en campo entonces todo esto es parte del proceso de control de calidad de la información la recomendación final es que pues una vez que eso es importantísimo hacerlo lo más pronto posible después que toman los datos en campo y hacer el análisis estadístico de los datos para obtener la información y empezar a tomar decisiones esto entonces es importante y ahí pues no voy a detener mucho pero lógicamente para eso se requiere pues tener el conocimiento de los diferentes softwares y métodos de análisis para hacerlo para terminar y quisiera simplemente presentarles aquí un resumen de una primera información que hemos estado ya procesando que refleja el crecimiento por medio en altura en dos ensayos en la región 2 el ensayo de Pueblo Nuevo en el estado de Puebla y de Trochoc en el estado de Tlaxcala y aquí vemos los datos durante los primeros tres años ya tenemos los datos de campo del cuarto año que es este vean aquí que vemos aquí a la derecha es uno de los árboles campeones diríamos en donde que tiene ya a los cuatro años de edad tiene más de seis metros y tiene diez centímetros de diámetro normal vean la media hasta el año pasado era el promedio para ese sitio era de dos alrededor de dos veinticinco de dos treinta metros o sea dos metros treinta centímetros un poquito más crecimiento que en el en el promedio en el otro ensayo pero en los dos casos lo que vemos es una amplia variación genética y vemos que precisamente están empezando a despegar yo yo estimo que la media eso lo veremos en las próximas semanas con los datos que tenemos de campo pero yo estimo que la media en los ensayos para este a los cuatro años va a ser cerca cerca de los de los cuatro metros es decir que están creciendo en promedio ya alrededor de un metro y medio en este último año y es lo que comentaba Adán desde el principio en su ponencia que nos hacía de los árboles superiores como se veían ciclos de crecimiento de metro y medio o dos metros ya en árboles de tres cuatro años de edad eso se está reflejando en alguno de estos cuando vemos aquí los ciclos que están teniendo pero la parte más importante de esto es vean esos tenemos ya los primeros datos de heredabilidad del control genético de estas características en los dos ensayos los valores son muy similares pero yo diría que son valores relativamente altos comparado con lo que esperaríamos para altura no realmente la heredabilidad en altura si bien nos manda entre punto veinticinco punto treinta pero es más común que sea alrededor de veinte o hacia abajo bueno aquí estamos teniendo heredabilidades de punto cuarenta y seis hasta punto setenta en cada uno de los sitios individuales si los hemos combinado bajo un poquito otra vez por el efecto de interacción genético ambiente pero estamos hablando de heredabilidades de alrededor del cincuenta por ciento lo cual nos dice entonces el gran potencial que tenemos en estos ensayos desde el punto de vista de variación genética y de poder avanzar en este programa de mejora genética para tomar decisiones como decíamos con relación al huerto a los clones que están en el huerto pero también para iniciar aquí un nuevo proceso de selección de hecho en algunos casos ya iniciamos simplemente por protección tratando de clonar algunos de esos individuos sobresalientes en los ensayos ya colectando algunas púas para pasarlos a injertos y tratar de irlo rescatando porque no sabemos lo que pueda pasar en los siguientes años lógicamente el proyecto es aunque hemos terminado una fase el proyecto es a largo plazo y esperamos que efectivamente en los próximos años pues se tengan ya los primeros productos desde el punto de vista biológico de este programa en términos de los ensayos y en términos del huerto semillero gracias con esto termino y gracias a todos este la siguiente presentación es por parte del doctor Rubén Barrera Ramírez del INIFAP titulado producción de planta patrón e injertado adelante doctor gracias pues buenos días este pues voy a presentar lo que es refiere a producción de planta patrón e injertado respecto a la producción de planta patrón pues algunas características de estas ya las estuvimos viendo en algunas presentaciones realizadas por los demás integrantes pero de manera general voy a iniciar con lo siguiente la propagación vegetativa se ha utilizado para multiplicar especies arbóreas de interés ya que con ella se pueden generar este estacas a codos e injertos a través de la macropropagación en este sentido el injerto permite la propagación rápida y efectiva de individuos de interés tanto económico como ecológico según sea el caso estos individuos posteriormente serán utilizados para el establecimiento de huertos semilleros asexuales y bancos clonales sin embargo como ya comentaba el doctor Vargas este son técnicas costosas y en este caso referido al injerto probablemente se presenten problemas de incompatibilidad que las podamos observar en un corto un mediano o un largo plazo posterior al injertado aquí cabe mencionar que el éxito del injerto se ha visto que está asociado con la especie con la que se está trabajando con la época en la que se realiza el injerto la técnica que se utiliza para desarrollar y realizar el injerto la edad la calidad y tamaño de la planta patrón con respecto a la púa en este sentido es importante resaltar que los porta injertos son una pieza clave para el crecimiento del injerto ya que su principal función es la de proporcionar reservas suficientes de nutrientes y carbohidratos a la púa injertada además de dar soporte y nutrición esta debe de contribuir al aumento del éxito del injerto en campo en el caso de los pinos los porta injertos que generalmente se han utilizado en la mayoría de los trabajos hasta ahora corresponden a la misma especie ya que se considera que estos porta injertos con afinidad taxonómica similar son los que combinados con la púa aumentan el prendimiento del injerto para la producción de la planta es importante considerar la normativa aplicable en cuanto a lo que se refiere de fuentes de semillas en México debemos de considerar la zonificación de las especies forestales y también el mapa de movimiento de germoplasma forestal ya que para la elección de la fuente de semilla esto nos garantiza que la recolección de árboles de semilleros seleccionados sea en base a las características de interés deseable ya se comentaba en presentaciones anteriores que en este caso es para producción de madera entonces aquí vamos a seleccionar este individuos en el caso de producción de la planta porta injerto que estén mejor adaptados y con el mejor rendimiento en el caso de este de la especie de pinus eudostrobus típica y la variedad pulsensis generalmente se recolectó la semilla para producción de planta porta injerto de árboles selectos en rodales semilleros en los estados de Michoacán Estado de México Puebla Veracruz y Oaxaca como ya lo comentaron en ponencias anteriores la recolecta de los conos se hizo de la misma manera como lo comentaba ya el doctor Martín este a través del uso de de bicicletas de bambuelos o el caso del uso de espuelas para ello se recolectaron los conos y el control de identidad de estos se mantuvo y en el control de identidad se debe de incluir el lugar de origen la fecha el nombre del colector el taxón las coordenadas geográficas y el número de conos recolectados esto siempre y cuando lo permita la disponibilidad de conos al momento de su recolección es decir si el año semillero lo permite o no es importante como ya lo comentaban en ponencias anteriores mantener siempre el control de identidad de los materiales que vamos a usar que en este caso es la semilla para producir planta porta injerto la mayoría de las instituciones o las instituciones que colaboraron en la realización del proyecto pues produjeron su planta en base a características tales como el clima el clima pues generalmente fue húmedo también fue templado los viveros se encontraban en lugares donde la precipitación anual promedio era de alrededor de 1100 milímetros con temperaturas que van de los 18 a los 21 grados y elevaciones desde los 1300 hasta los 1950 metros como ya lo comentaban se controló la isolación y pues demás factores que puedan intervenir durante el proceso de producción de la planta con una malla negra con una capacidad del 50% en esta parte pues ya vimos algo en una presentación anterior ya nada más es algo similar porque en la producción de planta porta injerto se utilizan dos etapas de crecimiento en vivero una que va a comprender la producción en contenedores rígidos de 310 mililitros las cuales se acomodaron en charolas plásticas de 54 tubetes que a su vez estas fueron distribuidas en rieles metálicos suspendidos tal y como se muestra en la imagen inferior izquierda dentro de los contenedores se utilizó un un substrato compuesto por pit moss de 50 a 60% vermiculite y agrolita de un 20 a un 25% como ya se comentaba esto con la finalidad de mantener la homogeneidad en cuanto a producción de planta en este caso se refiere esto garantiza que haya una porosidad del 60 al 70% como ya lo comentaron anteriormente valga la redundancia pues se debe de realizar un tratamiento pregerminativo previo a la siembra el cual consiste pues en remojar la semilla por 24 horas en agua y si es posible incluir captan o manzate para prevenir problemas por hongos este se comentó en las sesiones anteriores que este se hicieron pruebas de viabilidad de la semilla por lo tanto aquellas familias que presentaron este una viabilidad mayor al 90% se utilizó solo una semilla por tubete y en aquellas que tuvieron una viabilidad menor a un 70% que fueron muy pocas se incluyeron dos semillas por tubete las fechas de siembra fueron de febrero en julio noviembre a diciembre esto de acuerdo con la disponibilidad de semilla en cada región y de acuerdo a la obtención de semillas ¿verdad? porque cada región tuvo ciertas condiciones que determinaron esta fecha sin embargo desde que se realizó la siembra se supervisó y se registró diariamente por alrededor de un mes mes y medio la germinación diaria y esto se siguió hasta que se concluyó esta primera etapa de producción de planta porta injerto en contenedor la fertilización también incluyó en el substrato utilizar Osmocote Plus que es un fertilizante de liberación lenta agregando foliares como las marcas comerciales como Folin y uno más como Minofit en una proporción de de uno a dos mililitros por litro de agua también se aplicaron otros fertilizantes como Foresta estos como ya lo comentaron este se utilizaron de acuerdo a la etapa de producción de planta es decir si estábamos trabajando en una etapa inicial la fórmula fue distinta o en la de rápido desarrollo o la de endurecimiento generalmente van aumentando de acuerdo a estas etapas los contenidos de nitrógeno fósforo y potasio para el prevención y control de plagas y enfermedades pues es necesario realizar aplicaciones monitoreo y evaluaciones constantes en este sentido para controlar o evitar problemas por hongos se realizaron aplicaciones semanales de productos comerciales como ridomil y captan en una proporción de uno a uno y en la aplicación y también para la prevención de dumping off que es muy común en esta etapa de crecimiento se realizó una aplicación quincenal de tecto y manzate en una proporción de un gramo por un litro de agua para prevenir problemas por plagas y cuando ya existían se utilizó una mezcla de confidor y karate y también desis fuerte junto con metrifose y cientos este último esta última combinación se utilizó principalmente para para este prevenir este ataque por la mosca fungosa que fue una de las plagas que mayormente se vio reflejada en este aquí en la producción de planta cabe mencionar que los riegos fueron abundantes y el agua que se utilizó para realizarlo este mantuvo un ph equilibrado de 5 a 6 posteriormente en esta primera etapa transcurrieron 8 meses luego se interviene en la segunda etapa en la cual después de los 8 meses en producción de contenedor se hace un trasplante a bolsa de polietileno negra en este caso se utilizaron dos tamaños de bolsa una de 25 por 30 con 5 litros y una de 25 por 45 de 8.5 litros en la parte superior izquierda ustedes pueden observar la mezcla del substrato y también en la superior derecha el llenado de las bolsas este substrato generalmente estuvo compuesto por tres tipos de mezcla de substrato que comúnmente estaban compuestas por tierra local o comúnmente conocida como tierra de monte tepecil y arena volcánica en diferentes proporciones adicionalmente se agregaron de 2 a 3 kilogramos por metro cúbico de fertilizante de liberación lenta como osmocote o multicote según fue el caso posteriormente una vez realizado la mezcla de substratos y el llenado de la bolsa se trasplantó la planta la planta del contenedor a las bolsas y como ustedes pueden observar en la parte inferior derecha se mantuvo los lotes de las plantas para precisamente seguir conservando la identidad de estas plantas aquí también en esta etapa hay que tener en cuenta que se debe fertilizar generalmente se utilizan productos foliares como epíter y de este fertilizante se utiliza de acuerdo a la etapa en la que se encuentra por ejemplo tres meses posteriores al trasplante se aplicó un gramo por litro de agua con la fórmula 20-20 de nitrógeno fósforo y potasio y ya en meses subsecuentes esta fórmula de nitrógeno fósforo y potasio pues cambió finalmente también se puede hacer aplicaciones alternadas de bifolan y ácido fosfórico con una proporción de 30 y 50 mililitros cada uno según sea el caso ¿verdad? nuevamente se tiene que tener en cuenta que la prevención y control de enfermedades debe de realizarse y se deben de aplicar los productos ya mencionados anteriormente y también se deben de atender aquellas plagas con las mezclas que ya les comenté en la etapa de producción de contenedores estos son algunos de los resultados que se obtuvieron en la producción de planta portaincierto de pinos pseudostrobus variedad pulsensis en el campo experimental Uruapan del INIFAP a 1.5 años se pudo se obtuvo una altura promedio de 85 centímetros en un rango de 72 a 97 centímetros como lo pueden apreciar ahí en la imagen en la parte superior derecha señala un crecimiento de 94 centímetros y un diámetro a la base del tallo de promedio de 20 de 20 milímetros y en un rango de 16 a 22 como se muestra en la imagen en la parte inferior derecha esto como resultado da un índice de esbeltez de 4 a 4.5 que es considerado una planta con calidad adecuada para realizar el injerto algunas de las consideraciones generales que hay que tener presentes cuando se produce planta portaincierto es que en especies de rápido crecimiento como pinos pseudostrobus la planta para utilizar debe de tener al menos uno puntos un año y medio y como un máximo de dos años y medio y haber pasado por una etapa de crecimiento en contenedor de al menos ocho meses más el tiempo restante en trasplante a bolsa de polietileno en aquellas especies de pino que en este caso no es no es no es así pero se debe de comentar que sean de lento crecimiento la planta patrón deberá de tener al menos tres y hasta cinco años es importante señalar que la mezcla del substrato debe de ser la adecuada para que esta planta se desarrolle óptimamente especialmente desarrolle un buen sistema radicular ya que ya que con el trasplante este este se realiza con la finalidad de generar pelos radicales ya que estos están vinculados a la absorción de nutrientes del suelo por lo tanto cuando realizamos el injertado este los patrones que se empleen deben de ser de la mejor calidad posible y mantenerlos en óptimas condiciones de crecimiento respecto al injertado como lo comentaba anteriormente pues aquí vamos a utilizar los patrones sin embargo es importante formarnos un concepto de que es un injerto en este caso una manera sencilla de saber que es un injerto pues es un método primero que nada de propagación vegetativa que consiste en la inserción de una púa o yema separadas de la planta que se desea propagar esta planta como lo comentamos es de árboles superiores que están destinados al mejoramiento genético para producción de madera estas púas que se obtuvieron de esos árboles superiores serán este injertados sobre las ramas o tallos de otra planta que en este caso estamos hablando de la planta patrón esta planta patrón dará soporte y nutrirá a esta yema de tal modo que el conjunto de ambos van a crecer como un solo individuo las partes que conforman al injerto y al patrón son este son este la planta patrón que está en la representada por la imagen superior derecha y una yema que está en la parte inferior izquierda estas partes deben de interactuar para que se forme la unión y posteriormente se desarrollen como una sola planta que generalidades hay que considerar al momento de realizar un injerto como ya se ha comentado los injertos en este caso permiten conservar genotipos de árboles valiosos es decir todos aquellos árboles que seleccionamos en campo los podemos conservar a través de la replicación mediante el injerto ¿por qué? porque se consiguen réplicas exactas de los árboles donantes de campo otra característica que guardan los injertos es que cuando las púas proceden de estos árboles adultos la madurez sexual se mantiene intacta en la nueva planta por lo tanto vamos a poder observar una producción de flores rápidamente ya sean masculinas o femeninas en este caso se emplea para establecer plantaciones especiales con individuos de elevada aptitud para una producción determinada en este caso de pinoseudus probus estamos hablando para producción de madera y semilla de alta calidad genética donde se establecen estos injertos en plantaciones especiales que dan la posibilidad de obtener mayor ganancia genética estas plantaciones especiales son el huerto semillero asexual y el banco clonal como ya se comentó el proceso metodológico aquí para en campo es la selección y registro de los individuos los cuales ya como lo comentó Adán en un principio se deben de seleccionar en rodales naturales de la especie que estamos trabajando en este caso pinoseudus probus estos árboles pues ya están debidamente registrados etiquetados y dictaminados como superiores y localizados en campo se sigue posteriormente en estos árboles que ya se localizaron y se seleccionaron en campo debemos de recolectar las yemas o púas comúnmente conocidas esta recolección preferentemente se debe de realizar en época invernal ya que es cuando las yemas se encuentran en estado de latencia aquí en este caso al igual que en la obtención de los conos para obtener semilla se debe de ascender al árbol con instrumentos que no lo dañen preferentemente se recomienda ascender con línea de avance o bicicletas o baúmbelos ya que estas son las técnicas de escalado que menos dañan al árbol ocasionalmente pero no es recomendable se pueden utilizar espuelas ya que el ascenso y descenso al arbolado y al árbol superior pues lo va a dañar y probablemente tengamos un efecto desfavorable al momento de ascender o descender porque se daña mucho el arbolado entonces es recomendable utilizar aquellas técnicas de escalado que dañen en lo mínimo que no dañen al arbolado o que no dañen para nada al arbolado aquí en el procedimiento de colecta de yemas se debe de tener cierto orden el cual garantice precisamente un trabajo de calidad al momento de realizar el insertado es necesario iniciar con cualquier árbol preferentemente aquellos árboles que estén más cercanos al lugar de donde se va a realizar el insertado o según sea el proceso metodológico que cada uno desarrolle o emplee en estos árboles que ya están seleccionados de la parte media y hacia el final de la copia o superior vamos a cortar las yemas con el mejor vigor y la mejor calidad posible como lo comenté es necesario que el escalador tenga el equipo necesario para realizar el corte dentro de las herramientas vamos a ver el equipo de seguridad el equipo para escalar y accesorios como las tijeras de poda o corte con las cuales se realizará el corte de las púas o yemas estas púas o yemas que son recolectadas en campo como pueden apreciar en la imagen superior izquierda tienen cierta longitud cuando son cortadas en campo se debe de hacer una prehabilitación en la cual consiste en dejar este las púas cortadas en campo de alrededor de 20 a 25 centímetros estas estas púas van a ser colocadas en contenedores o recipientes preferentemente hieleras donde este van a estar cubiertas ya sea por materiales inertes como acerrín este follaje mismo del pino y algunas franelas o trapos que nos permitan agregar este recipientes con con hielo y o hielo seco en este caso o bolsas de hidrogel congelado con la finalidad de evitar el contacto directo de las púas con estos contenedores fríos o congelados esto para evitar el daño por frío o demasiado frío a las púas estas son transportadas y etiquetadas debidamente también se pueden emplear bolsas ziploc este si vamos a salir a campo y vamos a recolectar uno dos o tres árboles como lo comenté desde un principio es importante mantener el el origen y del material que se está recolectando por eso es preferible que esta brigada de de recolecta de yemas esté conformada por dos o tres personas generalmente son dos que es el escalador y él la persona que asiste al escalador pero que estas personas sean capacitadas debidamente en lo que se refiere a la identidad de los materiales para que no haya problemas al momento de realizar el injerto sino todo el proceso pues no va a servir de manera general y hay más materiales que se pueden incluir sin embargo de los más utilizados son los siguientes como ya lo comenté debemos de tener una planta por ten injerto que en este caso de pino seudostrobo sea mayor a 1.5 años y que esta además sea de buena calidad que las púas o yemas del árbol provenientes de un árbol superior también sean de buena calidad y estén sanas y libres de plagas o enfermedades porque a veces vamos al campo y seleccionamos un árbol y sin embargo lo seleccionamos y regresamos al momento de recolectar las yemas y no nos percatamos y probablemente tenga un ataque por insectos o plagas o demás que no podemos controlar entonces por eso la importancia de observar en campo la sanidad de las yemas algo importante aquí en este caso es contar con una persona que esté capacitada o calificada para realizar injertos ya que en este caso de los pinos el injertador al menos debe de contar con experiencia de realizar injertos en plantas que estén lignificadas detalles lignificados o preferentemente que tenga experiencias en injerto en conífera sin embargo este tipo de personas es un poco difícil de conseguir ya que casi nadie tiene experiencia pues injertando pinos sin embargo se tiene si no existen estas personas se tiene que este capacitar alguna persona que haya trabajado en algunas otras cuestiones de injertado pero que se capacite para realizar un injerto en pino y como se dice típicamente pues la práctica hacia el maestro previo entonces al injertado esta persona se deberá de capacitar hasta que pues domine correctamente la técnica los materiales pues comúnmente que se utilizan son navajas plásticos para realizar el amarre en caso de no realizar el amarre con plástico se pueden utilizar ceras o pastas para injertar bolsas que se servirán como capuchón estas bolsas son plásticas también otro tipo de bolsa que es el de papel estraza que servirán para cubrir los capuchones para mantener el control debemos de tener etiquetas que sean duraderas y que no se pierdan con facilidad y demás por eso es recomendable tener etiquetas metálicas o de aluminio utilizar herramientas de podar y adicionalmente pues piedras de afilar desinfectantes en este caso se utilizó sales potásicas de la marca comercial Tinsen también otras cosas como cloro alcohol y el uso de fungicidas como capitán y ridomil y algunos otros materiales como brochas hilos y engrapadoras aquí pueden agregar ustedes más materiales según estén realizando ustedes su injerto o según lo requiera su metodología aquí pueden observar del lado izquierdo las navajas que comúnmente un injertador utiliza en color rojo pueden observar la navaja típica de un injertador y con las patitas de madera o las agarraderas de madera pueden observar otro tipo de navaja que un injertador con experiencia puede elaborar por sí mismo sin embargo las tres tienen algo en común tienen un buen filo y este filo está sentado y libre de rebabas ya que es necesario que las navajas corten a precisión también podemos observar en la parte central de la imagen las púas prehabilitadas para injertar así como piedras de afilar tijeras que están sobre una mesa que debe de tener el injertador también podemos observar los demás materiales como las etiquetas las bolsas el alcohol el arbolzán en grapadoras y la cera para injertar también los hules para realizar el amarre del injerto se han realizado varios experimentos en otras especies de coníferas sin embargo para este caso los injertos que más funcionan en pinos pseudostrobus o las técnicas que mayormente se emplean para realizar injertos en pinos pseudostrobus son dos uno es la de fisura terminal como lo muestra la imagen de la izquierda y el otro es la técnica de enchapado lateral cada uno tiene sus variantes y sus indicaciones sin embargo se realizan comúnmente para el mismo fin algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta al momento de realizar el injertado es que hay que habilitar las púas y también desinfectarlas al menos 30 minutos previos al injertado pues las navajas deben de tener un filo asentado se deben de hacer los preparativos de otros materiales como cintas e hilos para amarrar las bolsas y demás además se debe de tener un lugar adecuado que sea solo para el injertador y este persona que va a realizar los injertos debe de contar con personal de asistencia el cual se va a encargar de llevar la planta patrón de colocar bolsas capuchones y demás también de mantener la identidad y registro de los materiales injertados en las técnicas de injertado como lo comenté está la técnica de injertado de enchapado lateral la cual consiste en que una vez que tengamos la púa habilitada se debe de realizar un corte longitudinal de un solo tajo de alrededor de 8 a 10 centímetros a la púa lo mismo se va a hacer en la planta patrón previamente el injertador limpió la parte basal la cual va a estar de 15 a 20 centímetros sobre el diámetro a la base del tallo este corte se va a hacer de manera longitudinal hacia abajo también en la misma en las mismas dimensiones que se realizó la púa es decir de 8 a 10 centímetros sin retirar la corteza que se hizo del corte posteriormente se van a unir ambas estructuras como se muestra en la imagen a través del amarre este amarre se hace alrededor de un centímetro abajo de donde se realizó el corte de la planta patrón y de manera elecoidalmente y hacia arriba se hace el amarre cuidando de dejar espacios abiertos y que quede bien amarrado en esta técnica que se utilizó en el campo experimental Uruapan se amarró en la parte baja del injerto sin comprometer este al injerto una bolsa de tipo hielo en la cual se agregaron este agua que contenía captán el contenido del agua fueron de alrededor de 200 mililitros esto con la finalidad de proporcionar humedad a la yema o a la púa injertada posteriormente esta bolsa se amarró sobre la púa injertada y adicionalmente se le hicieron pequeñas perforaciones para que permitiera la respiración posteriormente se colocó la bolsa de estraza o capuchón como lo comenté se agregó el agua más 200 mililitros de agua en 200 mililitros más el captán en 2 gramos por litro en el injerto de fisura terminal el procedimiento es más o menos similar solo que en este caso a la planta porta injerto se le realizará el retiro de la parte de crecimiento activo es decir se retira la parte superior del brote líder posteriormente se hace un corte de la parte central que va a quedar en forma de UV como se puede apreciar en la imagen a la yema o a la púa se le hacen dos cortes de manera que queden uno de un lado y el otro va a ser opuesto de manera que quede como una UV ambas estructuras deben de hacerse coincidir y si no es el caso al menos de un lado deben de coincidir posteriormente en este injerto de fisura terminal se amarra al igual que el anterior de abajo hacia arriba y cuidando de evitar poros vacíos que no queden poros aireados o para que pueda entrar agua humedad o algún otro agente que contamine el injerto también en este caso se realizó el amarre de la bolsa en la parte baja del injerto y se agregó un tutor para poder amarrar en la parte superior la bolsa con agua y captán y posteriormente agregar el capuchón de esta manera así se ven los injertos de fisura terminal ya terminados una variante que se puede utilizar en este tipo de injerto es el mismo procedimiento solo que aquí en vez de realizar el amarre con hule se puede utilizar la cera para injertar posteriormente solo se agrega un capuchón en el capuchón debemos de realizar aspersiones con sales potásicas en este caso se pueden realizar y amarrarlo y posteriormente también se debe de agregar la bolsa de papel de estraza esto es una variante que también funcionó como lo comenté y lo he estado comentando es importante mantener la identidad y de cada individuo que ha sido injertado en este caso clonado como lo pueden apreciar en la imagen en la parte de la derecha todos esos injertos corresponden a un solo clon en este caso la imagen está mostrando 50 injertos del clon del árbol superior 14 y están enumerados por el número de injerto o clon del 1 hasta el 50 y también se agregaron otros datos adicionales como la fecha del injertado y quien injertó como lo comenté los factores que también condicionan al injerto son algunos por ejemplo la calidad de la planta patrón como ya lo comenté la calidad y origen de las yemas esto se refiere más que nada al estado fisiológico en el que se encuentran las yemas debido a que pueden estar inactivas o pueden presentar un crecimiento activo otro factor que puede condicionar el éxito del injerto es la afinidad taxonómica de ambas estructuras es decir de la planta patrón con la púa también la época de injertado en este caso de pinoceudostrobus se recomienda que los injertos se realicen en época invernal preferentemente de diciembre a enero también las condiciones ambientales son una condicionante para que exista prendimiento del injerto las condiciones ambientales durante y después del injertado una condicionante que también se atribuye es a la habilidad que el injertador presenta también otra de las condicionantes es el cuidado o manejo posterior al injerto y una más que esta depende y que ya no está tanto ligado a la etapa de vivero o cuando estamos trabajando los injertos en el vivero es cuando se realiza el establecimiento y la plantación en campo esta plantación este pues como ya lo comenté va a ser un huerto semillero durante inmediatamente después del injertado se debe de realizar las evaluaciones periódicas de sobrevivencia de los injertos se debe de dar mantenimiento como los riegos adecuados estos riegos van a ser de acuerdo a la saturación de la humedad que presenten los injertos para el caso de las bolsas y para el caso del donde solo se utiliza el capuchón pues van a ser determinantes porque lejos de beneficiar un exceso de humedad va a perjudicar también se deben de fertilizar las plantas por tan injerto se deben de realizar deshierves manuales aquí para los deshierves es necesario estar continuamente realizando deshierves manuales y algo recomendable es que se deben de podar los brotes de las ramas laterales esto es referido a la planta por tan injerto esto para que toda la actividad se pretende que con esto la actividad se vea más beneficiada la púa que los crecimientos laterales del por tan injerto en el caso de las bolsas con agua se recomienda que se retiren a no más de 30 días después del injertado esto se puede determinar con base en el monitoreo que se le da diariamente o según sea el caso cada tercer día y por lo tanto es recomendable retirar estas bolsas y ya finalmente como pueden observar en las imágenes de la derecha vamos a encontrar injertos que ya tengan prendimiento que son aquellos que ya efectivamente presentaron desarrollo de estructuras ya sean foliares o floráceas según sea el caso en este sentido vamos a apreciar en esta etapa injertos vigorosos señalado por el inciso A que ya presentan algún tipo de crecimiento como nuevas yemas o nueva formación de hojas también vamos a encontrar injertos ligeramente decaídos el inciso B o injertos notablemente decaídos es el inciso C y también los injertos muertos sin embargo para los injertos que ya presentaron prendimiento vamos a apreciar por ejemplo esta imagen señala los injertos de enchapado lateral a dos meses después del injertado en el cual ya hay presencia de nuevas yemas nuevas estructuras de hojas incluso la formación de de conos femeninos y de conos masculinos como lo comenté una de las características al momento de realizar el injerto es que la edad fisiológica de la planta adulta va a prevalecer en la púa por eso es que se presentan este tipo de cuestiones otro proceso adicional en el injertado es que cuando ya el injerto mostró este tipo de prendimiento debemos de liberar para el caso del injerto de enchapado lateral liberarlas del patrón este despatronado se puede hacer en en este en dos etapas o tres según sea el caso la primera consiste en remover alrededor del 50% del patrón es decir realizar un corte y va a quedar como lo muestra la imagen central de la de la derecha posteriormente y después de 15 días este realizamos el la liberación total dejando solamente este el injerto cada corte debe de de tratarse con mucho cuidado y vamos a aplicar selladores como arbolsan y este aplicaciones semanales de este de benlate y captan esto para prevenir este la presencia de hongos posteriormente ya que tenemos este nuestro injerto liberado vamos a observar que nuestros injertos van a seguir creciendo y hasta aquí este se debe de mantener como se puede apreciar en la imagen de la derecha la identidad de cada uno de nuestros injertos prendidos en este caso esa imagen corresponde a 6 meses después del injertado con esta planta y posteriormente este según se tenga lo planeado se debe de realizar este pues establecimiento en campo y bueno allí ya son otras condiciones distintas pero este pues ya eso es otro tema que ahorita me parece que el doctor este Javier va a va a iniciar entonces este pues hasta aquí mi participación y pues de mi parte sería todo gracias gracias doctor Rubén este la siguiente participación se titula establecimiento y manejo de huertos semilleros efectivamente por el doctor Javier López doctor buenas tardes a todos en esta ocasión vamos a bueno me toca hablar sobre el establecimiento y manejo de huertos semilleros mi nombre es Javier López Upton soy profesor investigador titular en el bueno estamos en el posgrado de cines forestales del colegio de posgraduados gracias por su asistencia bien primero por definir qué es un huerto semillero pues es una plantación en donde hemos seleccionado los árboles de esta plantación ya sea fenotípica o genéticamente como superiores fenotípicamente nos referimos a lo que nosotros observamos en campo ustedes oyeron que ya el proceso de selección de árboles de cuidado de las semillas o de los de las ramas que usaron para producir los huertos semilleros asexuales desde ahí empezamos el trabajo para establecer unas plantaciones cuya fin va a ser generar un germoplasma en este caso semillas que den plantas de mejor calidad obviamente estas estas plantas tienen que tener o esta plantación tiene que tener ciertas condiciones para reducir que venga polen ajeno a la calidad de los árboles que hemos seleccionado árboles que sean de calidad inferior y se usa la palabra contaminación para esto cuando viene polen ajeno y bueno el objetivo de la plantación obviamente es generar una semilla que sea de manera frecuente y que sea abundante además de tener la mejor calidad posible nosotros quería empezar por introducir algunas cosas que se hacen en nuestro país aún podemos seleccionar árboles individuales en el bosque y colectar nuestra semilla podemos establecer algo que se le llama rodales o áreas semilleras donde obtenemos semilla de esta y hay en México algunas algo establecido y se ha invertido algo de recursos a esto pero tienen ciertas desventajas como ven se necesita equipo especializado para escalar estos árboles no es fácil escalar árboles se requiere una técnica el doctor martín gómez platicó varias cosas del equipo en este caso esa foto pues estamos capacitando personal de la conafor en escalado de árboles y diría que no todas las personas somos capaces yo no lo soy para escalar un árbol requiere equipo y la verdad si tienes buen personal y buen equipo realmente seguro pero aquí el problema no es tanto conseguir o no conseguir el equipo tiene mayores costos el estar colectando árboles de este tipo y además la calidad no es la mejor que debemos de tener en la planta que nosotros debemos de producir y plantar en terrenos forestales esta foto es una foto de Canadá quería ponerla como ejemplo de un huerto semillero en este caso es un pino de pinos estrobus es una plantación manejada y hecha es profeso para obtener semilla yo creo que era interesante ver la condición de estos árboles y quería ponerlo y platicar que en Canadá cada gobierno el caverno de las provincias o los estados que sería como equivalente a México tiene una red de huertos semilleros donde la gente puede adquirir las semillas aquí es como si Conafor tuviera terrenos y tuviera este tipo de plantaciones que bueno pues no no es el recurso pero bueno estoy comentando como se hace en Canadá en Estados Unidos hay empresas privadas empresas privadas que tienen este tipo de plantaciones y además el gobierno federal de Estados Unidos también tiene algunas unidades productoras de germoplasmas como esta y todas estas son de injertos producidas por medio de injertos bien quería comentar también que si si bien tenemos una alternativa que le llamamos huertos semilleros sexuales el doctor Vargas comentó algo de lo que se pudiera utilizar los ensayos de progenie que hemos establecido y podemos formar un huerto semillero sexual a través de depurar estos ensayos de progenie es una medida posible yo diría que quizá en especies que no tengan tanta importancia económica como lo es pseudostrobos en el caso de pseudostrobos y otros árboles que tenemos en México pues son de importancia sebostrobos es una especie muy importante y la verdad si tenemos que establecer huertos semilleros asexuales también a estos son conocidos como huertos semilleros clonales a mí en lo particular no me gusta mucho decir huertos semillero clonal yo creo que esto nomás es por una cuestión no sé si comercial decirlo así hay gente que se espanta cuando uno platica clones en árboles forestales pero si uno revisara pues que hay en actividad agrícola y sobre todo frutícola fruticultura pues el uso de clones está muy extendido y justamente injertos injertos de todas las plantas frutales que nosotros consumimos habría simplemente que pensar en esto pero bueno yo prefiero usar la palabra sexual y creo para no meternos en problemas con alguna gente que esté en contra de los clones pero bueno en este caso pinoseudostrobus el método es por injertos para poder establecer estos estos huertos voy a comentar brevemente el primero el procedimiento y a pesar de que tiene una desventaja principal nosotros empezamos cualquier proyecto con la selección de árboles superiores quisiera aprovechar esta foto que ustedes ven ahí y piensen tantito por cierto si yo selecciono el mejor de donde proviene el polen el polen son de los árboles circundantes que están alrededor de este árbol seleccionado superiormente y de manera fenotípica por tanto el polen que va a generar la semilla no es de la misma calidad del árbol superior los óvulos sí puede ser pero no la nube de polen y va a depender qué tan mermado o qué tan mal está el grupo de árboles circundantes en este caso un rodal pero bueno ya se platicó en la primera exposición de la selección de árboles también comentar que se buscaban que los árboles de alrededor fueran superiores y lo comentó bien el maestro Adán que inclusive hay a veces que teníamos problemas en definir cuál era el árbol superior porque había un grupo de árboles superiores alrededor pero bueno esto es un hablaríamos de un buen rodal total el procedimiento para este huerto este tipo de opción es la colecta de semillas ya se platicó la producción de la planta obviamente se están manteniendo controles sin revolver semilla no mezclarla ni en la producción de planta en el vivero y establecemos ensayos de progenie el doctor Vargas platicó bien de los ensayos del mantenimiento comentó algo de la evaluación nosotros en este proyecto pues ya tenemos cierta edad los árboles cuatro años el máximo en los ensayos no es tiempo suficiente de evaluación nosotros en México lo que estamos siguiendo es una metodología establecida por compañías extranjeras que han plantado pinos mexicanos en el extranjero pinos como pseudostrobus ellos hacen una evaluación a los ocho o nueve años va a depender mucho de esos valores de heredabilidad para ahora sí hacer una selección de los mejores árboles en el ensayo y entonces quitarlos remover estos y dejar en pie los mejores este es un esquema es un ejercicio académico pues de un diseño con todos los árboles plantados y después de varios años repito Camcorre lo hace a los ocho años de edad y basado en diámetros y altura claro calidad del fuste dependiendo también las características que seleccionen ellos lo depuran y dejan en pie los mejores y podemos de estos árboles remanentes colectar algo de la semilla recuerden no es la mejor calidad que es debido por el origen que tienen estos árboles tenemos en México algunos ensayos de progenies que se han convertido en huertos semilleros sexuales esta es una foto en el caso con un ejido que se ha hecho cooperación con ellos este es un huerto de pinos pátula bueno total una de las desventajas que tienen los huertos semilleros sexuales pues es la ganancia genética menor que los huertos semilleros asexuales que realmente es el objetivo primordial de este proyecto también pues tardan más en producir semilla porque inician desde plántulas bien comentó Rubén el doctor Rubén comentó bien que estamos nosotros tomamos ramas maduras y y las injertamos ya en los huertos semilleros asexuales entonces podemos reducir la el tiempo para producción de las semillas en fin este es un esquema sintetizado del de la actividad del establecimiento de un huerto semillero asexual y llamémosle huerto semillero si ustedes revisan la literatura en el extranjero pues la verdad es que dicen seed orchard en inglés huerto semillero y se están refiriendo a que son por injertos si es que es de pinos básicamente la mayoría por cierto de estos y la mayoría de los huertos por cierto a nivel mundial son de de coníferas claro hay unas angiospermas pero tienen la ventaja de que se reproducen sexualmente asexualmente y bueno se hace otro método que es la propagación clonal en fin pero bueno aquí empezamos otra vez por la selección de los mejores árboles se comentó bien la colecta de púas o yemas de árboles en el escalado se injertan y podemos entonces establecer el huerto semillero bajo un diseño vamos a ver aquí ejemplos de los diseños y el objetivo pues es ya que empiecen a florecer a fructificar los árboles estos ya se entrecruzarán entre ellos y producirán semillas semillas que nos van a servir para producir plantas para de mejor calidad para nuestros programas de reforestación este esquema que está abajo yo lo quería presentar porque si bien nuestro proyecto llega o ha llegado hasta la parte central de lo que estamos ahorita viendo pues lo que continúa es el manejo de estos hay que fomentar la producción de la semilla pero también habrán en futuro aclareos aclareos que van a estar basados en esas pruebas de progenia de las que comentó el doctor Vargas esos tres ensayos que cada huerto tiene material y entonces vamos a remover también clones que no son los mejores y entonces dejar también los mejores y otra vez podemos mejorar aún más la calidad de la semilla que se genera de estos huertos bueno comentamos la técnica es y otra vez el proceso general es seleccionar sus árboles superiores injertarlos y proponerlos juntos ahora árboles que están ahorita en la parte superior que no están en contacto ahora los podemos poner en una plantación donde se puedan cruzar entre ellos este es un esquema de proceso de injertados izquierda es un pinocedus trovos aunque es en otra localidad en otro proyecto cuando empezamos a aprender esto pero este es un esquema de diseño del huerto que empezamos con esto con este diseño aleatorizado de los 64 clones cada uno de estos secciones son 16 secciones nosotros le decimos bloques tiene cada uno de estas copias de estos árboles injertados repetidos 16 si ustedes le ponen atención primero no está repetido las posiciones quisiera que le pusieran atención al árbol 10 a la extrema izquierda el 10 si ustedes le siguen donde está el 10 en la posición en el segundo bloque está un poco a su izquierda en ese bloque el lado derecho el segundo tiene el 25 arriba el 12 abajo el 34 a un lado no son los mismos árboles o clones que están en el bloque 1 ni en el bloque 3 y así sucesivamente lo que tratamos con estos diseños es que fomentar la mayor posible diversidad en la cruza algunos compañeros utilizan diseños sistemáticos en donde la misma posición se repite en todos y cada uno de los bloques si nosotros repetimos la misma posición tenemos un clon que se estaba a estar cruzando mayormente con el mismo los mismos clones que están a su alrededor de esta forma tenemos y lo que estoy aquí ejemplificando tenemos una máxima cruza y por tanto una diversidad genética muy amplia esto lo quiero comentar porque o recalcar que aunque son clones nosotros empezamos desde árboles que están muy separados geográficamente en diferentes inclusive llegamos a tener árboles de diferentes estados de la república al juntarlos estamos recalcurando una parte de la diversidad genética que existe en la especie quizá nosotros nos hemos enfocado mucho en que es que tenemos que tener semilla pues sí porque conafor necesita para o tiene su meta producir semilla que den mejores plantaciones pero también tenemos que cuidar la diversidad genética y eso nos va a ayudar también ante estos cambios de clima por ejemplo o que plantemos nuestros ensayos en diferentes condiciones climáticas sedáficas de elevación por ejemplo entonces por eso estos huertos tenemos que fomentar también la diversidad genética y comentar que además de producir la semilla pues uno de los productos aquí que tenemos es que estamos capturando mucha de esa diversidad genética de los huertos de pinos agostrobos perdón esta foto de abajo a la izquierda es un de un proyecto que hicimos de pinos agostrobos tenía esta foto y me quería presentarla como en el vivero ya teníamos aleatorizado y formado el huerto como lo íbamos a establecer en campo si bien Rubén presentó fotos de cómo estaban acomodados los clones por grupos en el vivero lo mantenemos un mismo clon junto uniforme para no perder el clon pero ya antes de llevar a campo sí tenemos que empezar a seleccionar y establecer cómo va a quedar nuestro bloque y moverlo a campo el transporte por la cantidad de planta pues luego no tenemos transporte como pasillo en este proyecto para poder llevar en un solo viaje los 16 las 16 plantas que en total fueron 1024 plantas que se tenía que llevar a campo nosotros tenemos que llevarlas con cuidado transportarlas hasta los lugares de la plantación de estos huertos bien este es un mapa de la localización de los huertos donde están establecidos y además marca las regiones donde estuvimos trabajando el proyecto de segustrobos obviamente sigue la distribución natural de la especie y la importancia que tiene en estos estados la plantación de pinos segustrobos aquí hay una vista de una de las áreas donde se establecieron en este caso en la región 1 de Michoacán a la izquierda está la región 2 una de las secciones donde estableció en Texcoco en un campo experimental de Chapingo donde establecido uno de los huertos en la foto de la derecha pues el donde se estableció el huerto de la región 4 como pueden ver en la foto a diferencia del campo experimental de Chapingo pues había árboles y había que trabajar esto para remover y establecer los huertos semilleros aquí hay fotos de la preparación este obviamente creo que es claro que si nosotros vamos a establecer una plantación con material tan valioso pues hay que preparar lo mejor posible el terreno en el caso de alguna de las regiones de nosotros al menos dos de estas pues pudimos conseguir terrenos bastantes uniformes planos y bueno de todos modos se necesitó preparación de materia de maquinaria en este caso un tractor o en el caso de un de aquí de Texcoco el de Chapingo que es un DC10 aquí teníamos problemas un poco con la profundidad de suelo y si era necesario profundizar la preparación del terreno y ya en menos lo hicimos en secciones donde debemos establecer los árboles en el caso de esta foto a la derecha pues este vemos también empezamos a ver el trazado esto es importante y adaptándonos a la forma del terreno uno quisiera y a veces dice uno híjole pues caray quiero terrenos cuadrados perfecto pues a veces no es tan tan fácil yo creo comentarles y hay que ser honestos en lo que pasa en estos proyectos la gente no cree mucho al principio porque no tenemos plantaciones en México muy pocas como ejemplo para mostrarles y tratar de que el dueño entienda la importancia que tienen estos huertos y a veces no nos da los terrenos como queremos o los accidentes del mismo terreno pues no están tan tan regulares como uno quiere pero bueno uno lo adaptamos y esa fue parte del trabajo que tuvimos que hacer adaptar a las condiciones del terreno en unos terrenos no había maquinaria pero se lograron hacer cepas en la preparación aquí hay un fotos de ejemplo este la de arriba de la región 3 en Veracruz fotos del lado derecho de las condiciones del suelo de la región 2 en Chapingo y abajo pues cepas en Oaxaca de 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 esta apertura que hicimos de las cepas como ven la profundidad de estas es importante algo que comentamos con los señores que nos tenían que apoyar en establecer las plantaciones de este tipo y nos decían no pues apenas que libre no nomás la bolsa y no y les decíamos tiene que ser más grande sobre todo la profundidad aquí es importante entender que la una de las cosas importantes de la plantación de cualquier árbol de cualquier planta es que primero se tiene que establecer la raíz vieron la foto que presentó el doctor Vargas de crecimiento en altura de los árboles si ustedes pudieron ver era como ya después de cierto dos tres años empiezan los árboles ya a crecer en altura lo primero que tiene que ser el árbol es establecer la raíz la gente y eso lo hablo yo con comisariado que tenemos una plantación similar se desespera no él me dice oiga esto crece muy lento pues sí pues no es maíz y además el primer año es de establecimiento lo que necesitamos es que crezca la raíz una vez establecida pues crecerá en altura y ya veremos este tomaremos este pueden ustedes visualizar ya el crecimiento le deseo a este a este comisariado pero bueno entonces viene importante la preparación de la cepa por ejemplo nosotros hacíamos énfasis es que era librar aquí 50 centímetros de profundidad como se ve en esta cinta y aparte aflojar el terreno abajo picarlo para que esté mullido y puedan entrar las raíces fácilmente aquí está un ejemplo de lo que quedó en el diseño de Oaxaca quería presentarlos no es que esté plantado bueno no es que esté plantado chueco en realidad está orientado tenemos ahí una hacia ligeramente hacia el oeste noroeste la plantación por ahí le pedimos a alguien que por favor apague su micrófono gracias en fin pero este es parte del diseño de cómo fue establecido en Oaxaca en la región 4 del proyecto este es con una comunidad cooperante a las fotos del lado derecho fue el proceso de limpieza derribo de árboles que ese es algo que también nos cuesta mucho trabajo a veces convencer a la gente que tumbe árboles para establecer este tipo de plantaciones sin peliviarlos una limitante a veces es que el plan de manejo no contempla y bueno hay que modificarlo y pedir los permisos necesarios la verdad yo creo que necesitamos modificar alguna legislación probablemente es una opinión mía particular como yo como persona que debía haber más agilidad en estas cosas cuando no platican se me arna dicen pues no no hay mucho problema no más que durante ahorita la pandemia la verdad todo fue muy lento los procedimientos ustedes lo saben y fue un un problema que tuvimos que estar resolviendo en todos este tipo de proyectos a lo largo de este periodo pero bueno esta es una foto de chapingo del establecimiento el doctor Vargas quizás aquí en la foto está llevando lo que tiene en la mano es el diseño él tuvimos que adaptarnos a la forma del terreno que tiene esta parcela es una de las secciones del huerto que estable establecido en la región 2 él está controlando y viendo cada una de las posiciones reconozco por cierto la ayuda de diferentes estudiantes tanto del posgrado del colegio posgrados como estudiantes de chapingo afortunadamente el doctor Vargas da clases en chapingo y entonces pues puede pedirles el apoyo a ellos comentarles como un producto que a veces no lo menciona uno tanto hay tesis de grado que se están formando pero también el servicio social de estudiantes que vienen nos ayudan y van aprendiendo de la misma situación de cómo plantar un árbol desde ahí bueno Jesús está viendo el diseño y está cuidando que los árboles estén en una posición tenemos que mantener la posición y cada árbol lleva una etiqueta una etiqueta de control y que se queda en campo alguna gente me comenta compañeros dice bueno pues si el árbol está en la posición pues no necesitamos la etiqueta necesariamente pues sí pero creo que es conveniente que hemos visto que inclusive en huertos extranjeros pues sí que llevan controles de ese tipo con una etiqueta colgada con el número de clon donde que tiene este como medida de control en fin aquí hay fotos de establecimiento también este es de la región 2 en Chapingo vean ustedes el acomodo de los árboles antes árboles ya injertados con sus etiquetas previo a la distribución de la planta algo que rescato de esta foto el doctor Vargas está probablemente moviéndole a la hidrogel nosotros nosotros pusimos en la mayoría de las plantaciones o colocamos en cada cepa hidrogel preparado para mejorar la condición hídrica especialmente en la época de seca de estos injertos aquí abajo aquí abajo a la izquierda es una foto en Michoacán en Nuevo San Juan Paranguericotiro donde está establecido uno de los semilleros en la región 1 en el vivero seleccionando los árboles para llevarlos a campo este es un rameto al lado derecho una foto del establecimiento en Oaxaca todavía con una venda protectora del injerto que utilizaron allá y bueno una etiqueta que se ve ahí en el suelo con los datos del clon esta etiqueta tiene que ir bueno no se queda ahí en ese nivel se tiene que subir y después se subió para colectarla con la cala en una posición superior aquí está parte del trabajo en Oaxaca al lado derecho del diseño de establecimiento como ven establecen cuerdas para darle dirección a la plantación hay veces que si se descuida uno no lo vamos a decir que no y de pronto nos queda un poco desalineado y son parte de los gajes a veces no puede uno controlar a tanta gente les puedo decir en mi caso hay veces que teníamos 10 gentes trabajando al mismo tiempo y bueno a veces tienen prisa y hay que estarlos vigilando con cuidado para que queden lo más alineado posible las plantas establecidas de cada rameto fotos del establecimiento aprovecho aquí fotos de los del maestro Adán plantando y del doctor Martín Gómez bueno ya vieron sus caras pero no sus cuerpos y si salen al campo a trabajar y la verdad si debo reconocerlo de los compañeros todos la verdad tiene uno que estar supervisando aquí hay algo importante yo creo que si comentar a veces uno tiene buenos técnicos pero yo creo que uno tiene que ir nosotros los encargados porque entendemos la importancia por ejemplo de mantener el control de cada uno de estos clones y cada planta que sea plantada debidamente en cada uno de los terrenos las plantas son muy caras como para poder no plantarlas bien diría yo aquí ya en el manejo en algunos casos dependiendo de cada uno de los colaboradores en el caso mayormente utilizamos fertilizantes para apoyar el crecimiento de estos comentaba yo del hidrogel este aquí copié parte de una red nos comentaba el doctor Naum esta es una foto del huerto en Michoacán dice pues yo utilicé un litro de hidrogel hidratado en el fondo de la cepa en la mayoría de las veces este y también en este caso anticongelante bueno esta es una foto de aplicación anticongelante y el producto utilizado aquí es importante el huerto a diferencia de los ensayos si tiene que ser manejado este con la mejores cuidados a esto es donde yo diría que se invirtió en mayor parte del recurso fue generar el huerto aquí son fotos del proceso de pesado de la fabricación de hidrogel en campo hay que llevar agua factor que es la limitante siempre en las plantaciones que luego establecemos aquí lo están colocando no exactamente en la parte de abajo sino alrededor de la de la planta están colocando el hidrogel y pueden ver aquí las cubetas donde se maneja este hidrogel ya hidratado del parte del manejo estas son fotos del huerto en chapingo el terreno es algo seco ahorita pues está bien mojado pues estamos tenemos ahorita el fin de la época de lluvias ojalá caigan y lo quiero comentar algunas lluvias más eso nos va a ayudar al establecimiento sobre todo de los injertos que fueron establecidos en este año el proyecto lleva ya tres años plantándose árboles en los huertos aquí está parte del manejo de hierbes que hay que mantener limpio las cepas aflojar el terreno alrededor del árbol tipo de escardeo le decimos nosotros para mejorar el crecimiento y filtración de agua y el mejor crecimiento de las raíces esta es una foto del huerto en la en Jico Veracruz de la región tres el terreno es más accidentado allá pero bueno una vista general de los árboles creciendo fíjense que este huerto por ser un huerto que está relativamente baja elevación si no mal recuerdo un poco menos de 1700 metros pues aquí si la hierba crece más el clima va a ayudar a que crezcan mejor los árboles más rápido pero también más la hierba y entonces si tenemos que tener control de sobre todo diría yo la parte de los pastos los pastos si son muy agresivos para los árboles forestales y cualquiera árboles que tengamos frutículas y demás hay que eliminar el pasto otras hierbas que no sean de tipo gramíneas bueno pues las puede uno dejar no invertir en estar deshiervando le pueden servir inclusive como protección los huertos en general alrededor del árbol y comentar en el mundo pues se limpian alrededor del árbol y ya entre árboles se puede dejar algo de hierba no invertir porque no va a afectar el desarrollo de los árboles algunos de los huertos sobre todo los primeros establecidos como en este caso de la zona de Veracruz en la región 2 pues ya están produciendo estróbilos y aquí hay una foto de personas que están ahí colaborando con el maestro Guillermo Rodríguez Rivas y ya algunos de los árboles de cebustrobus creciendo esta foto del lado derecho es del huerto Chapingo vamos un poco más atrás en el avance quería mostrar esta foto pues para mostrar a estudiantes de Chapingo ayudándonos en el mantenimiento de las cebas esta es una foto de un cuadro que tenemos ya actualizada de la ubicación la elevación de los huertos el número de bloques plantas que se establecieron a nosotros bueno la idea era plantar 1024 árboles y comentaba bien Rubén hay una serie de problemas de incompatibilidad de los árboles y a la fecha tenemos esos números de rametos vivos en cada una de las plantaciones en el caso por ejemplo aquí de la región 2 donde estoy yo colaborando con la universidad Tomás Chapingo el doctor Gilbera el doctor Jesús Vargas pues tenemos plantas vivas en invernadero que no fueron establecidas porque son copias de alguno de los clones que están plantados estas plantas nos servirán para el siguiente año una vez iniciado la época de lluvias poder reponer fallas es bastante desafortunadamente no es fácil que sobrevivan todos los injertos esto tenemos que comentarlo son plantas silvestres básicamente tenemos plantas silvestres que iniciamos de la nada a injertar y hay problemas de unión efectiva entre la parte superior y la parte inferior a veces en el vivero pues crecen bien porque pues y no todos pegan por cierto no sé si Rubén la verdad me distrae si comentó el porcentaje de prendimiento a lo mejor podríamos ahorita manejar 60% 50% dependiendo de varias condiciones que Rubén lo comentó pero después no sabemos qué pasa con el tiempo si efectivamente esta unión que hay entre la parte superior y la parte inferior el patrón realmente se hace adecuada esta unión y no ocurre un rechazo al injerto y hay una muerte andada en campo eso es parte de los huertos también en el extranjero hay trabajos de reposición se continúan injertos para poder tener los huertos lo más completos posibles pero tampoco es de muerte tener los huertos completos tampoco pero bueno si es un objetivo que debemos de buscar si hay recursos para hacerlo quería hacer un ejercicio hablando de la cantidad de porque nos han preguntado dicen oiga y cuánto va a generar de semilla la verdad es que no tenemos datos porque no hay huertos como para tener ya datos de estas y menos de pseudostrobos como para tener ya datos pidedignos pero bueno si hiciéramos un ejercicio y yo me puse a la tarea de decir bueno hemos bajado colectado pues la verdad miles de árboles aquí en el colegio de posgraduados porque eso ha sido algo que yo he trabajado por ya más de tres décadas en esto igual el doctor Jesús y otros compañeros en el colegio y más o menos tenemos la idea pero miren si tuviéramos ya una árbola yo le puse diez años para que les dieran una idea y si estos producieran cincuenta conos y cada cono tuviera cien semillas viables pues podemos hablar de cinco mil semillas por árbol si nosotros tuviéramos quinientos árboles vivos a esa edad en este huerto pues podríamos tener unas dos mil quinientas plantas germinadas y bueno si nosotros asumimos como un punto noventa entre que se nos mueran algunas plantas o no germinan bien todas pues podríamos establecer con cada uno de estos huertos pues unas dos mil hectáreas anuales de plantación por año aproximadamente plantados a esa densidad yo quería presentar este dato para darnos una idea de la magnitud que puede tener esto había que meditar si estamos plantando dos mil hectáreas de pino cebostrobos en cada una de estas regiones yo creo que no pero usted alguien de ustedes podría corregirme el dato y si necesitáramos más hectáreas para plantación pues una vía es establecer más huertos u otra hacer otras actividades que están propuestas no las hemos iniciado estos son experiencias en otros árboles que tenemos investigación y habría que trabajar también promoción floral hay sustancias que nos pueden ayudar a aumentar la producción de estróbilos y por tanto las semillas obviamente el manejo el manejo de fertilizantes y el manejo de deshierve otro y no lo presento pero tenemos que ver la parte de riego y eso si es preocupante yo diría para cada uno de los huertos que estamos estableciendo asegurar que tengan agua los árboles vivimos un periodo ya de según algunos que saben de tres años del efecto de la niña con baja más que baja precipitación yo diría una precipitación muy tardía cuando teníamos lluvias en mayo pues muy bien excelente pero ya cuando se te pasan hasta la mitad de junio simplemente por comentar otros colegas que trabajan huertos hidalgo la primera lluvia cayó hasta finales de julio y eso habla de un problema que estamos teniendo en fin bueno yo lo que yo tenía preparado este creo que podemos continuar con lo que sigue de preguntas o recesos no sé gracias gracias doctor le dejo el micrófono a los investigadores para que puedan contestar a esta que se dio la sesión de preguntas y discusión general adelante el chat también si no tienen micrófono pueden utilizar para poner sus preguntas y levantar su mano y poderles irle cediendo el micrófono conforme se vayan solicitando las preguntas adelante adelante Jesús Muñoz si quieres abrir tu micrófono y puedes usar el micrófono gracias buenas tardes a todos muy buenas presentaciones de antemano una felicidad para todos los compañeros que colaboran en este proyecto yo soy Jesús Muñoz investigador del campo experimental de Uruapan tengo una pregunta para el doctor Vargas y es un placer conocerlo al doctor Vargas doctor Vargas ya ve que comentó en relación a lo de la foda obviamente se entiende que una de las características para la selección de árboles altamente obviamente con características selectas una característica vamos a ser la poda natural es decir la poda limpio pues que tenga buena calidad de madera es una de las características que se busca usted mencionaba a veces lo de la poda si era conveniente no hacerla durante los ensayos entonces no sé en ese sentido porque a lo mejor había que dejar o no podar los árboles para precisamente que se manifieste esa característica que uno busca en esa selección pero es como una aclaración doctor no se pudiera comentar algo respecto a la poda de los árboles claro gracias gracias por tu comentario y tu pregunta este Jesús efectivamente eso es lo que yo señalaba lo ideal lo ideal es no hacer poda manual digamos o mecánica en la parte de las ramas bajas de los árboles porque precisamente la intención es dejar que el fenotipo se exprese de manera libre de cada uno de los árboles y dado que uno de los criterios importantes de selección fue la poda natural ustedes vieron la presentación que hizo Adán en términos de cómo se utilizó ese criterio del tamaño de la copa el tamaño de fuste limpio y demás pero no nada más eso también él mencionó cómo se utilizaron las características de ramificación el tamaño de la copa el diámetro de copa el tamaño de las ramas diámetro de ramas longitud de ramas ángulo de ramas y es importante que eso se deje que se manifieste de manera libre en el ensayo y evaluarlo una vez que estén evaluados esos después digamos de cuatro o cinco años y cuando se empieza a dar el cierre de copas y empiece entonces a morir el follaje de la parte baja y empiece a morir las ramas ahí entonces ya sí se puede hacer la poda pero lo ideal es que al principio se deje precisamente la expresión libre de los árboles con su crecimiento libre luego de seguir solo seguir el monitoreo y ver si hay algún detalle que pueda estar ocurriendo pero decíamos en ocasiones en ocasiones por cuando hay mucho riesgo de incendio y no hay una buena protección a veces pues se puede eliminar al menos tal vez las ramas más bajas ¿no? el primer verticil o arras de suelo o el primer metro pero eso sería simplemente como una medida nada más más bien de protección y de seguridad para evitar posibles riesgos de incendio si nosotros estamos haciendo una buena protección y un buen monitoreo del incendio si no hay ningún riesgo de eso yo no recomendaría hacer podas ni siquiera de esas ramas pero lo señalo esto porque es muy común en la gente de campo y con algunos compañeros técnicos forestales de que ellos en las plantaciones para que el árbol se vea más bonito ¿no? y ya vaya dando la forma de tronco se acostumbra a hacer podas de las ramas bajas de las ramas inferiores desde el primero o segundo año ¿no? entonces ves árboles que tienen dos metros de altura y ya tienen solo un metro de copa porque ya le quitaron la parte las primeras ramas y yo creo que ahí ahí este bueno lo harán por alguna otra razón pero en los ensayos donde nos interesa evaluar no es conveniente hacer eso ¿no? este primero le estás quitando una buena cantidad de copa todavía copa útil de follaje útil que es importante que ellos para que ellos la utilicen en seguir creciendo pero por otro lado decimos sobre todo es importante para que se manifieste de manera libre la longitud de las ramas el ángulo de las ramas el grosor de las ramas y todo eso que nos interesa evaluar entonces nuevamente insisto lo ideal es no hacer no hacer esa poda pero hay que proteger entonces de posibles riesgos de incendio y eliminar otros posibles factores de disturbio ¿no? no sé si con eso este te aclara el comentario que yo hacía en términos de esa parte de manejo y mantenimiento de los ensayos de progenies doctor muchas gracias por su aclaración si era algo importante que comentara para mí entonces si queda muy claro ¿no? su comentario claro agradezco enormemente felicidad gracias es diferente en el caso del huerto semillero por el comentario el doctor López Upton ahí va a ser importante que como nos interesa la producción de semilla y nos interesa la producción y el crecimiento del injerto es decir de la parte del rameto que fue injertado ahí va a ser importante que en su momento una vez que ya empiece a dejar de ser útil hay que eliminar las ramas del patrón ¿sí? esas ramas no nos interesan los conos que se lleguen a producir en esa parte del patrón nos va a interesar solo mantener la copa del rameto que fue injertado que vienen directamente de la púa del injerto pero ese es otro manejo que se tiene que hacer ya específico lo mencionaba el doctor Rubén de ir eliminando gradualmente las ramas del porta injerto inclusive en ocasiones antes de plantar pero una vez que se planta es común que en algunos casos sigan persistiendo ramas del porta injerto y eventualmente se tiene que ir eliminando también de manera gradual ¿pudiera hacer un comentario? sí adelante este no yo creo que esto de la poda lo explicaste lo explicó muy bien el doctor Vargas perdón por ser así con el líder pero no yo creo que también si seleccionamos nosotros árboles ramudos como ha sido la práctica porque es más fácil y tenemos más semilla pues claro nuestros árboles salen ramudos desde pequeños y bueno pues la gente se ha acostumbrado a podarlos pero no hay así pruebas reales que en campo que mejore el crecimiento de los árboles y yo creo que sí sería bueno ya que hicieron esa pregunta pues pongan experimentos para ver eso y nos demos cuenta ¿no? pero bueno el objetivo bien claro lo comentó el doctor Vargas necesitamos probar que esos árboles que estamos generando efectivamente tengan ramas pequeñas o tiendan a ser ramas en menor tamaño y se pone ese es el objetivo y no estar gastando en mano de obra que nos haga los cortes gracias adelante Jesús esta es una pregunta para el doctor Rubén creo que lo comentó pero sería bueno que también en mi caso me aclarara ¿cuál de los dos tipos de injertos recomendaría para realizar los clones en este caso los huevos semilleros asexuales el terminal o el enchapado lateral en base de tu experiencia y este este dice Jesús este mire en base a la experiencia que hemos adquirido hasta ahora cualquiera de los dos los son este recomendables sin embargo este sí depende mucho de las condiciones en las que usted vaya a realizar el injertado porque probablemente en el caso de la región Uruapan el que mejor funcionó fue el enchapado lateral pero en otros lugares funcionó mejor el de fisura terminal entonces este es recomendable en este caso hacer unas pruebas preliminares no necesita gran cantidad y en realidad este de plantas pues para injertar y en realidad lo puede hacer incluso con algunas otras plantas la finalidad es precisamente probar qué técnica le puede resultar mejor con base en las condiciones ambientales donde usted va a realizar el injertado adelante Maestro Edan nada más como para aclarar un poquito lo que hemos nosotros observado aquí en Oaxaca en cuanto a las técnicas que se han usado para precisamente lograr los injertos nosotros tuvimos mucho éxito con lo de la técnica fisura terminal el asunto de aplicar esta técnica es de que necesitamos necesariamente que las plantas portadores logren cierto diámetro que a veces es siempre complicado en campo empatarlo con los diámetros de yemas y es una gran ventaja el hecho de establecer ya en el huerto injertos que fueron generados a partir de esta técnica lo que nosotros observamos en campo es de que cuando se usan ya las yemas o ya los perdón los injertos ya en campo de enchapado lateral es de que son muy susceptibles a a ronderse por el viento o si es que hay mamíferos pero por ejemplo en nuestro caso que hay venados es muy fácil que los rompan no sé si sea una gran ventaja tener injertos a partir de fisura terminando nada más buen comentario de ángel y saludarte sí creo que eso es parte de lo que también se busca en este proyecto a mediano plazo largo plazo son cosas que aún todavía no se tiene bien confirmadas creo que es algo importante lo que comentas y que había que seguir trabajando en ese sentido es decir observando cuál es el comportamiento de este tipo de infectos ya en campo gracias gracias maestro gracias Jesús tiene levantada la mano el doctor martín gómez adelante gracias dos apuntes el primero es que por ahí están solicitando información si van a poder contar con las presentaciones quiero comentarles que el señor este fernando miranda tiene por ahí todas las presentaciones pero también el doctor Vargas el doctor Gilbera también y pues de alguna manera creo que con ellos es más rápido porque ya las tienen juntas por otro lado respecto a las preguntas que están haciendo o comentarios que están haciendo acerca de los injertos me ha tocado estar aplicando de ambos tipos y yo me inclino más por el terminal la fibra terminal sobre todo si tenemos control de colocarle una protección arriba lo que llaman la capucha y por ahí hay recomendaciones incluso de gente del colegio que utilizan hasta el bao y lo encierran ahí con la yema injertada y eso funciona bastante bien en Oaxaca ahí con Adán tuvimos la experiencia que injertamos durante un periodo con temperaturas que alcanzaban los 38 grados a veces bajo sombra y eso mata las yemas casi inmediatamente pero logramos con ellos se implementaron un sistema de mantener húmedo diríamos con aspersiones casi cada 3 horas en esos momentos de mayor calor que se pudiera incrementar o de hecho algunos que ya estaban tristes con poco turgor recuperaron el vigor el verdor el turgor y se recuperaron al final entonces en condiciones extremas si uno modifica el manejo las condiciones de sombreo y de humedad puede mantener una buena cantidad de sobrevivencia e incluso levantar algunos que ya se veían tristes entonces el manejo es muy importantísimo una vez que se ha hecho el injerto si es bien cierto que cuidar en el momento del injertado tanto la calidad de la yema como el patrón como las condiciones alrededor lo que siga después de eso es crucial los primeros 3 días son súper importantísimos pero sigue siéndolo casi siempre todo el primer mes entonces una vez que se adquiere experiencia puede uno lograr manejar condiciones apropiadas micro condiciones diríamos y tener niveles de prendimiento elevado siempre por encima del 50% Jesús Muñoz en algunos casos pero es para el injerto de enchapado lateral ha alcanzado 65% pero más recientemente trabajando con Pinos Greg y Upton que está aquí presente y a otros colegas de ahí del colegio han logrado el 100% e incluso entre diferentes especies claro el control de las condiciones es abismal requiere de muchísima tecnología y de muchísimo esfuerzo pero es posible casi en la mayoría de los casos alcanzar valores altísimos cercanos al 100% claro a costa de precios gracias 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 doctor martín si les comento que su registro en el link que les puse en el chat esta información se la podemos pasar al ingeniero Fernando Miranda para que él haga llegar la información como lo comenta el doctor martín tengo varias manos los vamos a ir en orden adelante Jesús Vargas gracias si bueno nada más era para enfatizar esa parte ya en sentido de las ponencias estarán disponibles directamente en CONAFOR ellos tienen ya todo el paquete ya lo hemos platicado con Fernando y con José Ángel para que las utilicen lo que si nada más les pediríamos es que pues lógicamente como es parte de un proyecto CONAFOR CONACYT que si se utilizan con fines de divulgación o de otro propósito pues simplemente hagan referencia a ese proyecto y a los que las generaron las imágenes y demás pero fuera de eso pues el material es libre es parte de un proyecto público entonces es libre para utilizarse para uso personal sin ningún problema y las ponencias estarán disponibles directamente en CONAFOR ok gracias 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 doctor Vargas este sí si estamos de acuerdo levantó la mano David Rafael adelante gracias buenas tardes a todos excelentes ponencias gracias por compartirlas con nosotros y solo quiero hacer un comentario respecto del de lo que señalaba el doctor que es sobre la parte normativa en el establecimiento para el establecimiento de huertos semilleros coincido con él creo que se debe precisar con más claridad en el reglamento de la ley general de desarrollo forestal este tipo de actividades toda vez que tienen una interpretación discrecional dependiendo del estado donde se quiera implementar debe precisarse que es una actividad que fomenta el cultivo del bosque que fomenta el mejoramiento genético y como tal se tiene que tratar lo señala muy muy este pues con falta de claridad lo que hace insisto en que se interpreten de diferentes maneras en los lugares donde se pretende implementar entonces creo que valdría la pena hacer una propuesta seguramente ya tiene alguna idea de cómo precisarlo y sería interesante trabajar eso porque vale la pena esto facilitaría este tipo de acciones pues que van en favor de la conservación y del mejoramiento de los bosques de México gracias bueno si no hay más preguntas le dejo la palabra al doctor Filimon para hacer la clausura adelante doctor gracias Jessica este pues buenas tardes a todos este nuevamente a nombre de la comisión nacional forestal quiero agradecer al grupo de trabajo de este proyecto destacando la participación de los doctores Gil Vera Castillo Martín Gómez Cárdenas Jesús Vargas Hernández Rubén Barrera Ramírez y Javier López Upton así como a los maestros Adán Hernández y Guillermo Rodríguez por este evento trascendental denominado establecimiento de huertos semilleros asexuales regionales y ensayos de progenia de pinus eudostrobus para la evaluación genética de los progenitores sin duda queremos reconocer las grandes aportaciones de los investigadores involucrados en este proyecto acerca de pues la información tanto básica como avanzada relacionada al establecimiento de huertos semilleros regionales de pinus eudostrobus quiero reconocer también la asistencia de las personas tuvimos una conexión de alrededor de 160 participantes muy buena y finalmente también comentarles que desde la CONAFOR vamos a estar atentos al seguimiento de este proyecto y también comentarles que estamos abiertos y atentos a la colaboración de actividades de difusión y divulgación de resultados de investigación que se se vayan a realizar en torno a estos proyectos o a este proyecto tan importante nuevamente agradezco a todos por su asistencia a este evento y reciban un cordial saludo desde la Comisión Nacional Forestal en oficinas centrales muchas gracias a todos gracias a todos nos vemos Gracias por ver el video.